Advertencia, el siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es un nuevo día en la Colombia multicolor, donde todas las voces caben, donde lo positivo es motor del cambio. Es hora de enlazarnos digitalmente con las regiones que palpitan en los campos y en las ciudades en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Encendemos cámaras y abrimos micrófonos para contar las cosas tal como son. Aquí comienza el informativo de la mañana en Colombia Hoy Radio. Noticias, historias, entrevistas, servicio, deportes, culturas, música y mucho más. Colombia Hoy Radio, bienvenidos. La seis de la mañana, dos minutos, bienvenidos y bienvenidas a Colombia Hoy Radio, el informativo de la mañana. Comenzamos nuestra emisión de viernes 16 de junio del año 2023. Estamos emitiendo desde los estudios centrales de Colombia Hoy Radio en la capital del país. Ocho grados centígrados sobre nuestra ciudad capital, sobre Bogotá. Está un poco nublado sobre los cerros, está un poco toldado, comienza a elevarse la temperatura. Lideán nos dice que hoy el clima en la capital subirá hasta los 19 grados en su momento más importante, cuando el mundo se está calentando. Hay un incendio forestal por los lados de Mondoñedo. Se controló el de Tolemaida, que mencionábamos hace un par de días, pero por los lados de Mondoñedo aquí en Cundinamarca, entre Mosquera y el antiguo botallero de Mondoñedo. La jurisdicción de Mosquera dice, a las seis en punto se reanudaron las labores buenos días. Para apagar ese incendio. Se reanudaron las labores de sofocamiento. ¿Cómo se dice? ¿Sofocación? Sofocamiento. Sofocamiento, ¿no? O de apagar el incendio. O de apagar el incendio. O de controlarlo. Déjeme saludarlo como es debido. Muy buenos días, Johan Rendón. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Sahira Iglesias, Arraúd. Que se sienta. Toda Colombia. Que se sienta que hoy es viernes, papá. Que se sienta que hoy es viernes, que es fin de semana espectacular, porque este fin de semana le vamos a celebrar el día a los padres, a los padres de Colombia. Así que que se sienta desde ya esta mañana informativa positiva. Tres horas de información cargada sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro y sobre la actualidad de nuestro país. Cultura, deportes, internacional, actualidad. Mejor dicho. Es decir, muy buenos días para todos. Ya aquí, mejor dicho, listos, conectados, como dice Sagi, con cafecito en mano. Obviamente, un cafecito, un traguito, como dicen las abuelas. No me malentiendan. La guapanelita, el cafecito para arrancar ese día y conectados además de una vez. A través de nuestras redes sociales, donde transmitimos en vivo, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como arroba Info Colombia Hoy, en TikTok Colombia Hoy y en Facebook Johan Informativo Colombia Hoy. Así es. El WhatsApp que usted ya nos tiene como favoritos. Sí. ¿Cuál es? Pero no me pregunte esa. Ya le iba a decir. 316, 318, 46, 83. Estamos listos para leerlos. Por eso lo tengo ahí como favoritos, porque no me sé el número. Es que eso ya nos pasa, ¿sabes? ¿Te acuerdas que uno antes se sabía el número telefónico de todo el mundo? La mamá, el papá, el mejor amigo. Uno se sabe dos, tres números. Yo me sé dos números. No se confía ya en que el celular tiene ahí el dato. Así que agréguenos como favoritos para que hay más Carlitos con el tema del día. Qué bien lo dijo Sagi. Tiene que ver con las celebraciones de fin de semana de los papitos. Esos seres tan importantes para la familia, para nosotros. Pues opinen con el numeral. El papá de los pollitos, dice por ahí una canción. ¿Tú eres el papá de los pollitos? Sí, un par de pollos bellos. Que hoy tienen su último día de colegio y salen a vacaciones hoy. Ángel y Elena, un gran saludo. Hoy el papá de los pollitos nos invita arepa. Uy, que comprometida al aire le pegó. No, el papá de los pollitos hoy nos da maíz. Uy, unas arepas buenas que venden aquí sobre la carrera sexta. Esas que tú nos... Al lado de la libre. Que nos diste a conocer un día. Las Garosas. No, no, Garulla, Garulla. Garulla, esa cosa. Las Garosas somos nosotras pidiendo arepas. Pidiendo Garulla, Garulla Bogotana. Señores, nuestro numeral para el día de hoy, que parezca viernes, como siempre. Con mucha alegría positiva a los colombianos. Me encanta, me encanta despertar. Saber si están en sintonía, si están despierticos. Sí, 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 si entienden lo que uno dice. Si son las seis y seis de la mañana. Si se entiende lo que quiero decir eso, me gusta este combo. Bueno, hoy nuestro numeral es el numeral con mi papá yo. ¿Qué he hecho con mi papá? Con mi papá yo. Es que el piso no es diferente. Es que con mi padre yo suena muy ibérico. No, no, con la donación. Con mi papá yo. Con mi papá yo, ¿qué hago? Con mi papá. Lo amo, juego fútbol, leo, lo acompaño. Mira, ¿sabes? Con mi papá yo. Aprendo, todos los días uno aprende. Esos seres especiales. Con mi papá yo aprendí a montar bicicleta, por ejemplo. Tú dijiste con mi papá yo y de una me acordé, una imagen se vino a mi cabeza, él arrastrándome así con la bici cuando le sueltan a uno ya la llantica auxiliar. ¿Y contra el muro? De la silla que lo sueltan como, hágale, mijo. Que te dicen, no mire la llanta, no mire la llanta. Del suelo no pasa. Ah, nos pasa a todos los papás. Lo pasó con Elena. Ella sí se fue contra el muro. Dos primeros. Ya la tercera se fue sola y la agarró, pero las dos primeras, en la segunda contra un muro. Pero es necesario. Y corra ahí, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Bueno, eso nos ha pasado a los papás. Bueno, lindo numeral, lindo numeral. ¿Con mi papá yo? No, con mi papá yo lo he aprendido todo. Mi papá es mi salvavidas todavía en la vida. Con mi papá yo aprendí a querer el fútbol. Con mi papá, yo le digo a mi papá, en el buen sentido, que él me ha hecho el peor daño de la vida, que es ser hincha del Deportivo Pereira. Pero hincha profundo, profundo, profundo. Y esa resiliencia. Es de los que lloran, seguramente. Y esa resiliencia que hay que tener, ¿no? Para ser hincha de equipos así. Pues para perder siempre, como Santa Fe. A mi viejo, don Ricardo, también. Y entonces se lo debo a mi papá, que cada ocho días salíamos del Estadio Hernán Ramírez Villegas en Bejucados porque perdió el Pereira. Y me decía, aquí no volvemos a ver esos cebos. Y a los ocho días estábamos allá otra vez aguantando frío en la tribuna de sol, en la noche. Cuando el fútbol era los miércoles a las ocho y treinta. Entonces a mi papá le debo todo, todo, todo. Y ojalá le hubiera aprendido un par de cosas más, que creo que ya no se las aprendí. ¿Por qué? ¿Todavía está tiempo? ¿Quién dijo miedo? Estamos grandes y no aprendimos. Como que todos los días se aprende. Nunca se deja de aprender. Queremos escuchar el papi de esa gira con mi papá yo. Me estás dando por la yugular así, mejor dicho. Mi papá es mi debilidad, sin decirte mentiras. ¿Eres la niña de sus ojos? Obvio, soy la consentida del señor Jorge Iglesias Villori. Así que todas mis hermanas en este momento tienen que estar... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues sí, soy yo. Y de mi papá, con mi papá yo aprendí el significado de ser valiente, de ser valioso, de querer tener familia, de ayudar a los demás. Mejor dicho, un abrazo para mi papá. Bueno, seis, ocho. Ya tenemos señal multidestino. En segundos estará siendo la firma del convenio para la repatriación de nuestras máscaras Kogi, ¿no? Sí, señor. Vamos a estar allí atentos. Que retornan a nuestro país. A esta decisión. Retornan a nuestro país las máscaras Kogi de uno de los cuatro pueblos fundacionales ancestrales de nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. Los Kogi, los Cancuamo, los Arhuaco y los Huigua. Sí, señor. En la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta del mundo, la capital espiritual de Colombia. Eso será en segundos y estaremos allí en contacto con Berlín. En contacto con Berlín, una agenda de trabajo que ha dado resultados positivos hasta la fecha. El presidente Gustavo Petro en este momento se encuentra en una reunión bilateral con el presidente de la República Federal de Alemania. En instantes también estaremos contándoles los detalles de este encuentro bilateral. Así que todos conectaditos con el informativo Colombia Hoy Radio. También en la madrugada de hoy una firma, un acuerdo para la producción del hidrógeno verde en nuestro país por parte del Ministerio de Minas y Energía y por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de nuestro país. Más adelante estaremos contándoles todos esos detalles. También un resumen de lo que ocurrió en la tarde de ayer, hora Colombia, en la agenda del presidente Gustavo Petro desde Berlín en Alemania, su participación en la conferencia magistral. Mejor dicho, ustedes atentos a este informativo Colombia Hoy Radio. Muy bien, 6-10 titulares. Titulares. 6-10. La Unesco reconoció a Tribugá Cupica Baudó en el Pacífico Colombiano como zona de reserva de la biosfera mundial. Y la reforma laboral ha recibido el respaldo de la Cámara de Representantes. Fue aprobada la ponencia positiva y les contaremos detalles del avance del proyecto de ley en el legislativo. El gobierno confirmó en Congreso de Andesco, en Cartagena, que el país está preparado para enfrentar el fenómeno del niño y no habrá desabastecimiento de energía. El presidente Gustavo Petro cumple su visita oficial a Alemania. En la jornada previa, el mandatario ofreció una conferencia magistral en la Fundación FES. Allí, el jefe de Estado aseguró que al planeta tan solo le restan 10 años para hacer las transformaciones energéticas que permitan preservar y salvar a la humanidad. Y en el municipio de Anorí, en Antioquia, por primera vez se adjudican dos predios a 28 familias de reincorporados. Además, en San Juan de Río Seco, en Cundinamarca, mujeres que sufrieron violencia sexual recibieron una indemnización de la unidad de víctimas. Y las historias de paz total llegan hoy a la Sierra Nevada de Santa Marta para conocer el emprendimiento de los productores de mango del pueblo Cancuamo en Valledupar, César. Entró en vigencia el reglamento técnico sobre requisitos de etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano, reimportó el INVIT. En Minutos en Colombia y Radio vamos a entrevistar a Álvaro Pardo, el director de la Agencia Nacional de Minería. Hoy también es el Día Mundial de las Tortugas Marinas y de la zona de reserva de biosfera. Como escuchamos, vamos a hablar con dos biólogos, el capitán de navío William Pedrosa de la Armada Nacional y la profesional en biología Marina Aura Sotelo. Y también nos acompañarán en esta mañana informativa Giovanni Yule, el director de la unidad de restitución de tierras y el cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández. Y hoy es viernes de música, señores. Por eso tendremos una invitada muy especial en Colombia Hoy Radio. Se trata de la cantante Mara. Además, les contaremos del nuevo nombre del Ministerio de Cultura. Y en información deportiva, les contaremos que con la presentación oficial de los equipos participantes, que se inició la versión 2023 de la Vuelta a Colombia, que va a recorrer siete departamentos y 1.400 kilómetros. Además, tenemos detalles de las obras de reestructuración del Estadio Marino Klinger en Buenaventura. El 6 de la mañana, 13 minutos, el Amanecer Informativo en las regiones en segundos en Colombia Hoy Radio. Titulares Este es el Amanecer Informativo a través de los distintos titulares del nuevo siglo de Colombia. Tenemos 10 años para hacer una transformación y salvar a la humanidad, dijo el presidente Gustavo Petro. El Heraldo Atlántico celebró 118 años con desarrollo turístico y económico. El Meridiano, una fiesta para todos. El pueblo se gozó la gran parada folclórica en la celebración de las fiestas de la ganadería. Conexión Putumayo, belleza andino-amazónica. Putumayo participa en el reinado nacional de la ganadería en Montería. Revista Forbes Fundación Pies Descalzos de Shakira en la construcción de nuevas escuelas en cinco departamentos del país. El pilón, agéndese este fin de semana, habrá obras de teatro en Maderos. Y el colombiano, qué orgullo. La actriz paisa Sasha Calle interpreta a Supergirl en la película In The Flash. Y Doce Vele, dice el presidente de Colombia, pide combatir la crisis climática. El presidente Gustavo Petro está de visita en Berlín con una agenda que abarca encuentros con políticos y empresarios. En una conferencia pidió combatir la crisis climática que considera el origen de los males actuales. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio. 6.14, el comportamiento del clima para hoy en este viernes 16 de junio. Si salimos con el abanico, oigan, lo de México, 40, 45 grados. Lo de las soles de calor, es increíble. Es impresionante lo que está pasando. Y la ola de frío en Buenos Aires está también sabrosa, ¿no? Sí, por ahí veía. 5, 3, 2 y así va a bajar hasta menos 5, menos 8 o bajo cero en el invierno. Va a ser muy duro. Climas extremos. Yo siempre he dicho que cuando... Climas extremos. Si aquí se siente frío, me imagino que en la costa se siente el calor, pero a plenitud. A tope. O sea, lo comparo mucho y siempre digo eso. Si así está haciendo frío aquí, me imagino el calor de Barranquilla. Bueno, en segundos el presidente Petro va a intervenir. En un encuentro con el presidente de Alemania, Stan Mayer, estaremos en directo. El presidente Gustavo Petro, desde Berlín. Patrimonio Cultural Prusiano, Germán Parsinger, Delegación de la República Federal de Alemania, funcionarios del Gobierno Nacional de Colombia y medios de comunicación nacionales e internacionales. Yo tengo aquí las protecciones Coguís y Arauacas en mis manos. Siempre las he tenido desde que era joven. Quizás por eso estoy vivo. Estuve un mes viviendo con el pueblo Coguí en San Antonio, Sierra Nevada. Es la altura más alta del Caribe. Se llega hasta las nieves, único lugar del Caribe. Los Coguís le llaman el corazón del mundo. Una tierra hermosa. De hecho, Colombia es el país de la belleza. Segunda potencia mundial en biodiversidad. La mayor por metro cuadrado. Indudablemente es una explosión de la vida. País de la belleza con la sangre derramada. Desequilibrio que tenemos que corregir. Alemania se ha juntado con nosotros en ese esfuerzo. Para que sea simplemente el país de la belleza sin la sangre derramada. Ese equilibrio entre ser humano y naturaleza. Su explosión vital nos lo enseñan los Coguís. Y casi todos los pueblos ancestrales de América. Igual que los pueblos ancestrales de todo el mundo. Para ellos el equilibrio entre ser humano y naturaleza era prácticamente el principio, la razón de ser. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con los niños de la selva que acaban de ser, yo no digo rescatados. Porque ellos sobrevivían en la selva en estos 40 días nos muestra un hecho mágico, indudablemente, para el pensamiento occidental. La ciencia occidental, a veces soberbia, desconocía esta ciencia ancestral, estos saberes de antes, de la antigüedad, de miles de años. En Colombia, ni más ni menos, dice alguna teoría científica, está la primera tierra que surgió del mundo. En un lugar ahora de la selva amazónica que se llama Chiribiquete, muy cerca de donde se encontraron los niños. Chiribiquete tiene unos murales, yo le llamo la Capilla Sistina de la prehistoria. Kilómetros de murales pintados por seres humanos hace 20 mil años que andaban por allí. Por eso no hubo un descubrimiento de América. América ya estaba descubierta por la humanidad, solo que no se sabía en Europa. Y esa primera tierra de América o del mundo, quizás, y esos pueblos de hace 20 mil años fueron transmitiendo saberes de generación en generación a través de los milenios que hoy, a través de estos pueblos, se nos entregan en tiempo real, de manera física aún. Conservan ellos su memoria, tratan de resistir. Es su resistencia a mantener su lengua, su cultura, su autonomía. Y ahora, en el siglo XXI, las formaciones más progresistas han vuelto norma, han vuelto principio, el respeto a estas culturas. Saber que no son culturas inferiores, que tienen mucho que enseñarnos. Esa, una de esas culturas, el pueblo Uwa me enseñó, llegaba yo a estudiar de Europa, precisamente, de Lovaina en Bélgica. Y llegaba a Colombia un poco derrotado políticamente, se había acabado mi organización, que se llamaba el Movimiento 19 de Abril. Y no tenía nada que hacer. Y de pronto había una lucha, una lucha del pueblo indígena contra una multinacional petrolera y contra una política del gobierno nacional que quería volver su territorio una zona de exploración. Y la comunidad resistía y su líder, Roberto Covaría, no sé si aún vive, decía, si sale el petróleo es como si saliera la sangre de la tierra y la humanidad muere. Y esa frase quedó allí hace décadas. Y resulta que hoy la misma ciencia occidental dice lo mismo. Si se saca el petróleo y se consume, la humanidad muere. Y mire cómo se han encontrado dos ciencias, dos tipos de saberes, dos racionalidades diferentes, distantes en la geografía del planeta y en el tiempo. Pero hoy concluyen lo mismo la comunidad UWA y la ciencia del hoy en el panel de expertos de Naciones Unidas. Pues eso revaloriza estos saberes ancestrales. Y cuando usted, presidente Frank, nos devuelve este tipo de piezas, hemos recuperado ya centenares en Europa. Es una política de nuestra diplomacia, de nuestras relaciones exteriores, recuperar lo que incluso nuestros gobernantes regalaban, porque no le veían valor, como el Tesoro Quimbaya, por ejemplo. O simplemente salían porque no les dábamos importancia. Piezas de indígenas pensábamos. Las élites gobernantes de Colombia veían en el indígena el ser inferior, la raza inferior. Como lo veían también en los pueblos negros que habían llegado del África de manera forzada. Y que hoy constituyen lo peor del pensamiento político colombiano. Yo diría el antipensamiento, la irracionalidad, que también allá, como aquí, como en Europa, cunde. El pensamiento democrático cada vez se funda más en la idea de la diversidad. Que la diversidad no es un problema, que es una riqueza. Que la diferencia es el punto de partida de la humanidad. Sin romper sus lazos unitarios, la diferencia nos hace seres humanos. Y aquí estas diferencias vuelven a ser rescatadas. Por eso el que estas máscaras mágicas en el país de la belleza puedan retornar. Ojalá se pudiera fundar un museo en Santa Marta, cerca donde viven estos pueblos, en el corazón del mundo, según ellos. Ojalá más y más piezas pudieran ser recuperadas. Un proceso que indudablemente tiene que contar con la ayuda hoy científica, antropológica, la recuperación del patrimonio cultural. Más que nacional, es un patrimonio cultural. Ojalá sus magias vuelvan a producir lo que es absolutamente necesario para la especie humana. Los indígenas que recuperaron junto al ejército de Colombia, a los niños de la selva, pensaban en espíritus. Pensaban que la selva es una madre, madre selva, le decían. Y que la madre selva podía, a través de sus espíritus, o no entregar para proteger o entregar a los niños. Y durante cuarenta días estuvieron en rituales, en una especie de conexión entre los viejos y la selva, hasta que fueron encontrando las pistas espirituales, que no eran físicas, que los llevaron hasta encontrar a los niños y a las niñas. Esa relación estrecha entre ser humano y naturaleza, que es la base de la vida, hoy nos puede salvar como especie en el planeta. Así que ellos y ellas tienen algo que decirnos. A Alemania, a Europa y a Colombia y a América Latina, a la humanidad toda. Así que ellos y ellas seguirán hablando. A través de su mensaje ancestral, las llevaremos cerca de donde se hicieron por primera vez, para que se conecten con esos espíritus de la sierra, en pos y en bien y en resguardo, como rezan estas manijas de algodón. Entre paréntesis, el algodón es americano. Gracias a que se encontró el algodón en América, los pueblos de Europa dejaron de tener la peste, porque sus prendas se podían lavar. Poco se habla del tema, pero el algodón salvó a millones de personas de morir en Europa. Y ese algodón que nos cubre y nos protege es de ellos y de ellas. Así que gracias, presidente, gracias al profesor de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, los espero en Colombia. Tenemos unas tareas conjuntas, la paz, la selva amazónica, el hidrógeno verde, como he dicho en repetidas ocasiones. Muy amables. Muchas gracias. 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 Aprovecho este momento especial para decirle que nos hemos encontrado por segunda vez. Usted habló ayer en el Instituto Interamericano y para mí fue impresionante ver cómo 300 a 500 personas lo recibieron, los conterráneos colombianos. Para mí fue una gran impresión la que usted dejó. Usted ha podido ver qué tantas fuentes hay aquí en el Instituto Interamericano de la Cultura Suya. Y hoy se trata de otro elemento del museo, como usted lo ha señalado, las máscaras. No solamente son estas dos máscaras, sino son muchos otros elementos. Conrad Theodor Preuss estuvo en Alemania, en la parte norte y en Sierra Marta, estuvo en la selva, en el sur y en las montañas. Y durante esos años pudo obtener una información arqueológica muy importante. Y él no solamente tiene una gran significación en Alemania, sino también en Colombia. Y nuestros colegas en Colombia hicieron una reunión internacional conmemorando los 100 años de la obra de Conrad Theodor Preuss y de su obra científica. En él, Preuss es una persona que tiene una gran visibilidad. Él hizo una gran colección. Él vivió durante muchos años donde los Kogi. Él tiene muchos registros de los eventos y de las vivencias que tuvo con los Kogi. Y él recolectó muchos objetos de muchas partes de Colombia y también muchísimos objetos que pertenecen a la cultura Kogi. Él era consciente que eran unos objetos bastante significativos y que tenían un significado muy importante. Él tuvo la oportunidad para adquirirlos. Los Kogi los adquirió y durante más de 100 años estuvieron en el Museo Etnológico. Y ya lo digo en pasado porque ya eso le pertenece a ustedes a través del contrato que hemos firmado. Hubo curadores del museo que tuvieron contacto con su país. Pero en el año 2013, gracias al embajador Juan Mayer, que estableció una relación con nosotros, él trajo dos representantes de Kogi a Berlín en el año 2003, un mamá y un gobernador, Pedro Juan. Para mí fue la primera vez que me encontré con Kogi y generó un gran impacto durante ese evento. Y hay que imaginarse cómo esas personas se retiran en la parte alta de la montaña, evitando a los conquistadores españoles. Y nos pueden transmitir un tipo de pensamiento muy diferente, de lo cual podemos aprender muchísimo. Y hace 10 años tenemos un proyecto de investigación en la cuenca de la mozonos, donde nuestros investigadores, cómo podemos aprender de forma académica, conjuntamente con los saberes de los pueblos ancestrales. Y tenemos que recuperar todas estas historias para poderlas transmitir a los que visitan este museo. Es para mí importante saber cómo, poderles informar cómo, cuando estos dos representantes Kogi vinieron y vieron las máscaras, cómo se pudieron comunicar con ellas. Para ellos son unos objetos con vida, y eso es una perspectiva muy diferente de cómo podemos percibir estos objetos, y es una base diferente de cómo debemos seguir tratando esta cooperación entre los dos. Y vamos a seguir ese discurso con la embajadora Salazar Mejía. Hemos generado una gran dinámica para hacer ese cambio en el pensamiento. Y tenemos una aproximación totalmente diferente frente al pasado y al historio y a la forma como estamos percibiendo la historia. Este contexto colonial tiene una problemática, pero tengo que señalar que la forma como llegaron estas máscaras acá no tienen una connotación colonial, pero hay un contexto que es el de los derechos de los pueblos indígenas, y para nosotros fue importante tener en cuenta este concepto para poder basar ese concepto de los derechos de los pueblos indígenas y el contenido tan importante y cultural y espiritual de estos objetos. Por eso fue que tomamos la decisión de devolver estos objetos. El señor Preuss tenía conciencia de que eran unos objetos de mucha importancia y que por lo tanto él los adquirió comprándolos de un mamá, y este mamá no tenía la autorización de la organización de los COGI para haberlos vendido. Entonces, por eso, a pesar de que fueron comprados, tomamos la decisión de devolverlos, ya que no se hizo de una forma consensuada, no muy correcta con la organización de los COGI. Y esa fue la razón por la cual hemos devuelto las máscaras, y por eso estamos seguros que lo estamos haciendo interpretando el pensamiento de Thomas Preuss. Creemos que es importante que se cierre el círculo y se regresen estas máscaras y le podamos dar a este contexto un significado en memoria de Theodor Preuss. Bien, termina esta intervención del gobierno alemán, el ministro de Cultura, hablando sobre cómo las máscaras y los objetos líticos, más de 200 de la cultura de San Agustín, no solamente las dos máscaras COGI que estamos viendo a continuación en este trabajo especial de Colombia Radio, van a ser repatriadas. Está en ese proceso de conversaciones para repatriar esos tesoros arqueológicos colombianos. Mire, las máscaras son la máscara solar y la máscara solar grande, las dos que estamos viendo aquí en pantalla, dos máscaras COGI, pertenecientes a la comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son objetos además sagrados, utilizados para rituales en la creencia de toda esta comunidad, en la que además bailaban por tres días y tres noches. Permítanme un segundo, Álvaro Leiva Durán, canciller de la República de Colombia Habla, quien habló ahora fue el presidente de la Fundación de Patrimonio Cultural Prusiano, Germán Parsinger. Con tanta sabiduría y con tanta autenticidad. Yo soy un mesoamericano. Alguna vez, durante la pandemia, sin oficio en Madrid, resolví buscar mi ADN, que está como de moda. Y yo pensé que iba a ser un príncipe, una cosa de esa naturaleza. Y dice, mesoamericano. Y mesoamericano quiere decir indígena, negro, multicultural, multietnico. Y hoy en Estados Unidos se habla de ser color chocolate. Y eso soy yo. ¿Eso qué quiere decir? Que las raíces son muy profundas. No solamente me debo al derecho de indias, a la novísima recopilación, sino a los derechos precolombinos. A donde está la autenticidad de lo que significa ese nuevo continente que se llama América Latina. Que es una demostración de la totalidad. Allá están los amarillos que llegan del África a donde supuestamente tuvo lugar la creación. Y así tenemos, es una representación holística que se confunde con los cohuí. Nosotros somos cohuí. Hoy nuestra representación de Naciones Unidas es absolutamente indígena. Y se va con su atuendo. Habla una lengua que no está incluida dentro de las lenguas de Naciones Unidas. Porque somos más allá. Somos anteriores a los conflictos bélicos contemporáneos. Somos por nuestra naturaleza cohuí que hablan a través de sus máscaras y que se confundían con la paz total. Nuestra razón de ser hoy, desde el punto de vista del discurso, que es la conciliación al interior de nuestra patria y más allá de nuestra patria, se confunde con un lenguaje propio de los indígenas, de nuestros antecedores, que es el lenguaje con la naturaleza. Por eso coincido plenamente con el presidente Petro cuando dice lo que hay que hacer es la paz con el planeta y evitar la desaparición de la humanidad entera. Porque nosotros representamos desde nuestra naturaleza a la humanidad entera. De tal manera que sea una ocasión propicia para señalar el porqué de nuestra presencia no sólo en Alemania, sino en el mundo entero. con un discurso renovador de la modernidad. Estuvo allí hace poco en Colombia el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, mitad africano, mitad francés, y no lo podía entender. Y miraba, caminamos muchas horas tratando de llegar a un sitio que no es accesible, sino con los pies en la tierra. Y al mirar hacia abajo dijo, pero esta es la naturaleza. Y le dije, hable con los árboles. Hable con lo que usted ve. Eso es usted. Usted es planeta. Ese es nuestro compromiso a través de un discurso novedoso que por fortuna encarna a una persona que goza de creibilidad en el mundo. porque ha tratado de enseñar de que no solamente se trata de la reconciliación en Colombia, sino de la reconciliación con el planeta. Me siento muy agradable poder participar en estos tres minutos de conversación con ustedes para que comprendan a cabalidad el porqué de nuestra presencia con nuestro presidente hoy en Alemania. Muchísimas gracias. Bueno, llega la firma, el momento del presidente Stan Mayer de Alemania, también el de la Fundación, el Parsinger de la Fundación Cultural Prusiana, el presidente Gustavo Petro, van a ser la firma simbólica de la repatriación de estas dos máscaras de la cultura Kogi que Teodor Prus llevó a Europa junto a otros 200 objetos monolíticos y líticos de la cultura San Agustín a Europa y Alemania. Aquí la fotografía oficial, el canciller Álvaro Leiva con un discurso incluyente. Un discurso incluyente, sí, además mencionar que en el marco de las sesiones diplomáticas en noviembre de 2022, el canciller Álvaro Leiva mediante nota verbal transmitida por la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania reiteró la solicitud de repatriación de las máscaras Kogi y las piezas líticas de San Agustín. Un mensaje que ha sido reiterado por cada una de las intervenciones en donde han dicho que ha sido un trabajo en conjunto. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro manifestó máscaras mágicas en el país de la belleza y propone fundar un museo en Santa Marta cerca de las comunidades con el fin de que allí estén presentes estas máscaras Kogi. Además, también pide o solicita el retorno de más y más piezas hacia nuestro país porque el significado de nuestras piezas arqueológicas, además de lo espiritual, lleva consigo mismo toda la cultura de Colombia. Miren, es que son alrededor de 246 piezas u objetos arqueológicos que fueron adquiridos, como bien lo mencionaron, no muy legalmente, digamos, se lo vendió un mamu, mencionaba hace un momento, pero no tenía el permiso para hacerlos. Esas piezas fueron adquiridas entonces en el siglo XX, hace 100 años aproximadamente, cuando este etnólogo decide viajar a Colombia para hacer un trabajo etnográfico. Desde entonces, 1915, están en Alemania. De los 246 objetos arqueológicos, 113 pertenecen a la cultura Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta y 133 son objetos líticos de San Agustín. También importante mencionar que esto constituye un hito histórico en la historia de las relaciones bilaterales y de la historia cultural de Colombia, dado que las máscaras son objetos sagrados del pueblo Kogi que se encontraban en Alemania desde 1915 y eran extrañadas por los Kogi desde esa fecha, de forma independiente, los representantes del pueblo Kogi habían intentado la devolución sin éxito, dado que la solicitud de entrega sólo podía considerarse oficial si se emanaba del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el resultado de lo que estamos viendo hoy a través de nuestras pantallas. Con esta solicitud oficial se dio comienzo a la interlocución diplomática de la embajadora Salazar Mejía en nombre del Gobierno Nacional, que culmina el día de hoy con la entrega de las dos máscaras Kogi. 6.43 continuamos en Alemania entregando más información de lo ocurrido en las últimas horas con la visita de Estado del presidente Gustavo Petro a Alemania, al país de Alemania. Bien, allí el presidente Petro, estamos viendo en imágenes la recepción cuando arriba y los honores militares que le fueron prodigados en esta visita de Estado, visita oficial del presidente colombiano a Alemania, en donde ha sostenido importantes encuentros con fundaciones, con la comunidad colombiana, aquí con el presidente de la República Federal Alemana, Steinmeier, recibiendo pues esos honores militares y con mucha más información y con la firma del acuerdo histórico, como lo mencionamos, para la producción de hidrógeno verde. Vamos a escuchar en segundos también esa ratificación de este acuerdo histórico. Un acuerdo histórico que emana principalmente lo que ha sido esta agenda de trabajo desde Berlín en Alemania por parte del presidente Gustavo Petro y su comitiva. En esta oportunidad muy temprano, la ministra de Minas, Irene Vélez, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Humana, suscribieron un memorando de entendimiento con la sociedad Fraunhofer, líder mundial en investigación aplicada, esto con el objetivo de poder producir y hacer la circulación del hidrógeno verde en nuestro país. Pues este acuerdo que fue firmado el día de hoy, viernes, que prevé esta cooperación con este líder mundial en investigación, busca analizar la producción de hidrógeno verde en nuestro país y sus derivados con el objetivo de exportar hacia la nación europea. Pues justamente escuchemos el porqué de la importancia de la firma de esta suscripción entre ambas naciones. en este momento una claridad máxima sobre el punto de inflexión en el que estamos a nivel global y la necesidad de que hagamos esfuerzos en todos los campos y desde todas las geografías. Más importante aún que podamos tener unas relaciones más justas, más equilibradas, más colaborativas entre los países del norte y los países del sur para superar la crisis climática. En ese sentido tener sobre todo una transición justa que sea intensiva en conocimiento ha sido un propósito de este gobierno para lo cual entonces se necesita no solamente transferencia de tecnología sino también creación de tecnología innovación local y que podamos conjuntamente pensarnos los desafíos y las soluciones en estos tiempos de transición. Tenemos la certeza de que el hidrógeno verde como un derivado de las energías verdes es para Colombia una oportunidad para cerrar brechas sociales y económicas. Es el principal propósito y es que a la vez que se desarrolla la tecnología y se descarboniza la matriz energética local y global estamos ayudando también a generar un impacto social económico territorial. Importante también mencionar que el ministro Germán Humana dijo que desde el inicio de este gobierno se han venido planteando la necesidad de volver hacia una política de modelo de desarrollo sostenible de transición energética y que se han planteado el proceso de reindustrialización de la economía colombiana. Resaltó que el memorando firmado busca la transición económica con modelos como el hidrógeno verde y el amoníaco además el desarrollo agroindustrial y la transición hacia los biofertilizantes. Escuchemos y veamos al ministro de comercio. Este convenio también en el tema de las apuestas productivas obedece a esos tres puntos. El primer punto pues el modelo de transición energética con la incorporación de desarrollos productivos como el del hidrógeno verde y el amoníaco. En una segunda apuesta de industrialización la soberanía alimentaria y el desarrollo del sector agroindustrial. Y por supuesto aquí está el contenido de la investigación y el desarrollo de todos los temas de los fertilizantes. De todos los temas de los fertilizantes y la experiencia profunda de Alemania en toda esa transición hacia biofertilizantes. Y en tercer lugar y tal vez el más importante el hecho de que nos estamos incorporando en alianzas públicas privadas pero alianzas públicas privadas en donde las universidades las universidades nacionales y las universidades territoriales se verán beneficiadas de este intercambio profundo entre PHDs muchos de los colombianos formados en Alemania y también mucho de lo que es la transferencia de conocimiento. Es decir este es un esquema virtuoso un convenio virtuoso que le juega a la apuesta de reindustrialización de nuestro país que tiene que ver fundamentalmente con tres apuestas productivas la primera de la transición energética la segunda de la soberanía alimentaria hacia el desarrollo agroindustrial y la tercera hacia el fortalecimiento de la territorialización. Agenda internacional del gobierno del cambio esta vez en Alemania histórico acuerdo de suscripción para la generación de hidrógeno verde escuchamos al presidente Petro ese es el logro el resultado de esta gira además de la evolución de las máscaras y lo que se está en conversaciones para que los otros 200 piezas entre eso las megalíticas enormes de San Agustín pues también retornen a nuestro país. Es importante mencionar Carlos Fernando que esto es una propuesta y una implementación del gobierno del cambio que en muchas ocasiones hemos escuchado a través de los distintos invitados de la importancia del retorno de las piezas arqueológicas que se encuentran por fuera del territorio colombiano ya hasta la fecha se han retornado cerca de 100 piezas arqueológicas aquí en Estado en territorios europeos. Bien, 6.49 vamos a cerrar esta información especial ya estamos en contacto en directo María Elena Romero nuestra jefe de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Casa de Nariño de Presidencia de la República está en Berlín con el cierre de esta gira internacional del presidente Petro a Alemania. María Elena muy buenas tardes en Berlín. Muy buenos días a todos en Colombia hoy buenas tardes ya en Berlín en donde el sol aparece luego una mañana bastante lluviosa aquí en la capital de Alemania. Quiero decirles que el presidente de la República Gustavo Petro inició hoy esa agenda oficial que nos trae aquí a Berlín. Inicialmente el presidente recibe honores por parte de la Guardia y honores militares y el presidente de Alemania el señor Frank Walter Stamer en el Palacio de Bellevue. Luego de eso a esta hora se encuentran en un almuerzo donde tienen básicamente una reunión de trabajo en donde muchos de los temas que se van a tratar tienen que ver entre otras con los migrantes de nuestro país ellos cuando llegan aquí y piden la nacionalidad pierden la colombiana el presidente ha pedido que eso deje de suceder y bueno están en estos almuerzos de ahí pasaremos a una de las ceremonias más bonitas que tendremos en esta visita y tiene que ver con la repatriación de las marcas Kogi son las primeras repatriaciones que se hacen de esto en Europa y sobre todo en Alemania y al finalizar la tarde el presidente volverá y se reunirá con el canciller federal de Alemania Olaf Scholz luego de eso ya saldremos nuevamente para Colombia para reiniciar nuestras labores en el país esta es la agenda que hoy va a presentar el presidente Petro aquí en Alemania nos vemos más tardecito cuando hagamos la ceremonia de los Kogi donde seguramente vamos a transmitir que esté muy bien allá en la mesa la entrevista 6 de la mañana 51 minutos recorrido informativo entrevistas comenzamos con el director de la Agencia Nacional de Minería el doctor Álvaro Pardo nos acompaña aquí en los estudios centrales de Colombia y Radio para hablar de importantes temas en estos minutos doctor Pardo bienvenido a Colombia y Radio muy buenos días bueno agradezco muchísimo muy amables bueno bienvenido con el doctor Pardo vamos a comenzar a hablar sobre la organización la reorganización del mundo minero de lo que ha ocurrido en Colombia el trabajo del gobierno del cambio para la formalización de la minería en nuestro país y especialmente también para los temas de seguridad que los colombianos pues preguntamos y escuchamos desde hace muchos años que está haciendo la Agencia Nacional de Minería muchas acciones muchos trabajos en este sentido pero se lo pregunto en este tema especialmente doctor Pardo con las emergencias que hacen parte del ejercicio minero pero que han ocurrido en Colombia escucha uno siempre el tema de situaciones como aquí en Cundinamarca en Tópaga en diferentes en donde infortunadamente por acumulación de gases los mineros pierden la vida si correcto desafortunadamente con el incremento de los precios del carbón especialmente en el mercado internacional se desata todo un auge de minería pero sobre todo en minería ilegal minería que no cumple condiciones que no tienen título minero no hay licencia ambiental entonces se desarrolla la actividad dentro de la mayor informalidad sin las medidas de seguridad que corresponden y eso es un poco lo que ha llevado aunque aunque a que este año tengamos un mayor número de accidentes y un mayor número de fatalidades pero sobre lo mismo venimos trabajando ya hace un par de meses lanzamos un plan de choque para reducir la accidentalidad especialmente los departamentos donde mayores se registran fatalidades como son Cundinamarca Boyacá y Norte de Santander doctor Pardo y tal vez esto ya visto desde una escala mayor haga parte de esas soluciones a corto mediano y largo plazo que pueden tener estos accidentes mineros y voy a pedirle que usted nos explique dos cosas primero el por qué finalmente no va a haber modificaciones sobre el actual código minero que hay en Colombia fue una decisión que finalmente se decidió tomar en algún momento se pensó que iba a tener modificaciones y en cambio sí y aquí yo creo que está el anuncio se está contemplando le pregunto presentar ante el Congreso el próximo semestre una ley minera correcto una de las tareas importantes del gobierno de cambio es una modificación de la regulación minera en el país nosotros no compartimos lo que se hizo en las últimas décadas con el código de minas que fue aprobado en la ley 685 del 2001 en consecuencia una de las tareas que incluso se pensó desde el plan de gobierno es la modificación de toda la normatividad que tiene que ver con el sector y lo que hemos venido trabajando ya desde hace unos varios meses es modificar esa normatividad la decisión fue no vamos a crear un nuevo código de minas vamos a buscar que se apruebe una nueva ley minera es decir una ley que se remita específicamente a lo minero ya lo ambiental pues hay otras normas en los temas de participación hay otras normas pero venimos trabajando hace unas tres semanas hicimos en Bogotá lo que se llamó la cumbre minera más de 1500 personas dedicadas a esta actividad se hicieron presentes en Bogotá en la universidad nacional allí nos dieron durante dos días insumos suficientes para empezar a construir la nueva ley minera y lo importante es que esa nueva ley minera reúne el consenso de los colombianos en esta materia ¿cuáles podrían ser? pues estamos hablando de una ley minera por supuesto doctor Pardo al final tendrá un articulado bastante amplio claro y enfocado solo a minas exacto solo a minas pero si uno pudiera y quisiera destacar elementos fundamentales de lo que se está construyendo entendemos que se está construyendo y seguramente se va a presentar ya en el segundo semestre de este año en el siguiente periodo legislativo pero ¿cuáles serían como esos elementos esenciales y fundamentales de ese proyecto? el más importante soberanía durante los últimos 20 años en vigencia el anterior o el código que está hoy vigente incluso todavía ¿cierto? lo que se hacía era se entregaban títulos mineros para que personas naturales son jurídicas extrajeran los recursos y los exportaran hoy somos grandes exportadores de carbón de oro de ferroníquel algo de cobre pero se exporta sin agregarle valor de manera que uno de los grandes pilares de esta nueva ley minera es el tema de soberanía ¿qué significa? aprovechar nuestros recursos aprovechar nuestro carbón el cobre el oro el níquel para cuatro programas fundamentales primero la reindustrialización de la economía en segundo lugar la transición energética minerales para el desarrollo agrícola y minerales para la construcción de infraestructura pública de manera que lo que vamos a buscar en esta nueva ley minera es reenfocar ese anterior modelo extractivista así lo llamamos ¿cierto? por un modelo que le permite al país garantizar el desarrollo de estos grandes programas que estoy comentando a partir de los minerales que los colombianos tenemos en el subsuelo director esto es lo que se va a construir para esta nueva ley de minería pero quisiera saber usted ahorita mencionó el plan de choque ¿cuáles son esas metas a corto mediano y largo plazo? bueno nos devolvemos entonces a las anteriores preguntas el plan de choque busca reducir la accidentalidad en las minas especialmente las de carbón que es donde se ha venido ha sido recurrente en estos comienzos de año ¿cierto? entonces con eso buscamos varias cosas en primer lugar se inició una campaña de visitas de fiscalización a 300 minas en los departamentos de Cundinamarca Boyacá y Norte Santander la idea es hacer una fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad industrial y a la higiene es decir que existan condiciones para que los trabajadores de la minería en estos tres departamentos con la misma seguridad con que entran con esa misma seguridad salgan recientemente lanzamos una campaña que dice lo más importante de una mina de carbón no es el carbón es la vida del trabajador entonces garantizar que el trabajador tiene las condiciones para laborar dentro de la mina y salir y encontrarse nuevamente con su familia es para nosotros lo más importante la meta que al final de año la accidentalidad sea cero en el sector de carbón en Colombia quiero preguntarle porque bueno usted justamente menciona director el tema de la humanización de la gente que trabaja en las minas y de que esos procesos puedan ser seguros porque estoy viendo por aquí que ustedes han estado realizando unos talleres de regalías justamente también para acercarse a la comunidad y poder abordar temas tan importantes como las regalías y la distribución hacia las entidades territoriales la normativa entre otras correcto este programa de reducción de accidentalidad viene acompañado de muchas otras cosas capacitación entonces hicimos hace dos semanas en UBAT por ejemplo un taller todo un día donde se llevaron seis expertos que le hablaron a la comunidad minera sobre el tema de la seguridad en las minas cierto por qué es importante por qué los titulares tienen que meterse la mano al bolsillo y garantizar todos los equipos que se requieren para trabajar en condiciones seguras este mismo taller que lo hicimos en UBAT en un par de semanas lo vamos a hacer en Sogamoso y esos cursos de capacitación esos talleres fueron acompañados de una feria minera llevamos proveedores de equipos y servicios relativos a la seguridad para que los mineros empiecen a familiarizarse con los equipos que ya lo saben cierto y los compren y los pongan a funcionar tenemos en este momento varias minas cerradas en la altimplanice cierto y les hemos dicho a los titulares mineros solamente les reabrimos cuando podamos verificar que hay condiciones seguras de trabajo que el minero entra y no hay riesgos para su vida igualmente venimos dentro abrimos una oficina de un punto de atención regional en UBAT ante los mineros de la altimplanice de UBAT tenían que venir a Bogotá a hacer sus trámites desde hace dos semanas no pueden ir a UBAT y ahí hay ya toda la infraestructura el personal para atender a los mineros apoyarlos en sus trámites temas didácticos a veces poco conocen del código de minas entonces allí también trabajamos en la pedagogía y estamos nos están pidiendo de muchos sitios del país gente comunidades que quieren nos dicen como el marmato ayer queremos saber más sobre las regalías cómo funcionan y con mucho gusto ayer fuimos y dictamos un taller de regalías cuatro horas en marmato una afluencia de comunidad importante pero agradecer muchísimo que empiezan a conocer y es un derecho todos los colombianos saber para qué hacemos minería para tener regalías y que esas regalías se devuelvan en forma de gasto público en los municipios en las entidades territoriales reorganizando la casa al gobierno del cambio en el tema minero permítame un segundo doctor Pardo vamos a la actualización como siempre de titulares aquí en Colombia Radio y regresamos para dos preguntas finales titulares el gobierno nacional asignó presupuesto histórico a la educación superior la ministra Aurora Vergara anunció la noticia durante el Consejo Nacional del Sistema Universitario Estatal y durante el quinto diálogo permanente por la educación superior en Arauca estudiantes sumaron sus aportes y propuestas en siete mesas de trabajo para la reforma a la ley 30 de 1992 la ministra de vivienda Catalina Velasco compartió en el Congreso Andesco el éxito del gobierno en la dinamización de proyectos de agua y saneamiento básico en colaboración con los aliados del sector en servicios públicos el ministerio de defensa informó que en la jornada binacional Colombia Panamá se atendieron más de dos mil ciudadanos se prestaron 800 servicios médicos y se recolectaron 450 kilogramos de residuos sólidos en el Darien bien y los ministros de Colombia Irene Vélez y Germán Humana firmaron el memorando de entendimiento con la sociedad Frank Hofer de Alemania para fomentar la innovación el desarrollo y la industrialización en el país 7-2 ya regresamos Colombia Hoy Radio bien estamos conversando con el doctor Álvaro Pardo el director de la Agencia Nacional de Minería importantes avances el trabajo de la reorganización de la casa me gustó esto lo más importante es la vida del minero y no la mina con este trabajo que se está realizando para esta reorganización quiero preguntarle un tema agradeciendo su presencia en Colombia Radio doctor Pardo cuando menciona usted sobre esa iniciativa de que la nueva ley minera enfocada solamente en minas pues va a estar a final de año si todo va bien el tema ambiental queda aparte pero cómo se va a trabajar en ese tema ambiental que hace parte también inherente de la actividad minera en Colombia correcto el tema ambiental es fundamental para este gobierno la preservación de los recursos de los ecosistemas no puede estar por encima o debe estar por encima de lo que es la extracción minera de manera que en la ley minera lo que vamos a hacer nos vamos a limitar allí a reglamentar lo minero pero por referencia vamos a todas las normas ambientales que existen en el país todo lo que se ha venido desarrollando en materia de preservación ambiental el cuidado del agua cuidado de la vida participación ciudadana todos estos temas tienen que ser incluidos dentro de lo minero pero no vamos a desarrollar normas ni ambientales ni de participación ni temas de comunidades étnicas dentro de la ley minera sino por referencia cierto la minería tiene que circunscribirse a lo que ya existe hoy en materia de medio ambiente en materia de comunidades en materia de participación ciudadana cumplir con las normas cumplir con todas las normas que hay para el sector eso es justamente lo que estamos hoy haciendo hoy le estamos diciendo a los titulares mineros en el país el país le respeta sus derechos respeta el debido proceso pero con la misma vehemencia con que le respetamos sus derechos le exigimos sus obligaciones en todas las dimensiones no solamente en lo minero sino en lo ambiental temas étnicos temas de participación ciudadana y sobre todo de una minería orientada a desarrollar el país a crecer en su industria a crecer en su apoyar la transición energética es fundamental tenemos minerales que son muy muy importantes hoy para la industria por ejemplo el carbón metalúrgico necesitamos coque necesitamos acero necesitamos cobre para la transición energética necesitamos fosfatos para producir fertilizantes a bajo costo estamos ya trabajando por ejemplo en la construcción de una cadena productiva piloto que es una cadena que va de los fosfatos que los entregaría el sector minero a la industria que produce fertilizantes en Colombia con el objeto de que haya un abastecimiento nacional a precios competitivos para apoyar el campo apoyar a nuestros campesinos doctor pardo y recojo algo que estaba diciendo Carlos Fernando cuando advertía que desde la agencia se está reorganizando la casa y eso eso incluye varios varios elementos entre esos un proyecto que que están dando y es lo que quiero preguntarle cómo va ese proyecto de eco minerales esa sería una empresa de estado en qué va y cuál sería el objetivo fundamental de eco minerales correcto tengo que señalar antes de hablar de la empresa pública minera eco minerales que lamentablemente buena parte de nuestro tiempo en estos meses se ha orientado a reorganizar la casa cuando hablamos de reorganizar es realmente que así está pasando nosotros encontramos centenares de documentos solicitudes derechos de petición trámites que no habían sido abordados por las anteriores administraciones tenemos un desorden gigantesco en las plataformas informáticas casi nueve sistemas de información diferente que no se comunicaban entre sí de manera que reorganizar la casa nos ha ocupado buena parte del tiempo pero vamos adelante con eso con respecto a la empresa pública minera lo siguiente creo que en el sector necesitamos un ecopetrol minero necesitamos una empresa pública minera que se oriente a varias cosas tiene varias penalidades en primer lugar aprovechar dos comercializadoras de oro que están en poder de SAE que entran a la órbita minera para poder comprar oro en los territorios oro sin mercurio que demuestren su trazabilidad pagar un buen precio a los mariqueros y de esa forma ir legalizando el sector de minas en Colombia que lamentablemente opera hoy en su mayoría en forma informal o ilegal una empresa minera que apoya a los mineros en formalización como se hace en Chile con una empresa que ahí existe que se llama Ename y finalmente una empresa que también contribuya en la extracción de los minerales estratégicos que la economía requiere para la reindustrialización para la transición para el desarrollo agrícola y para la construcción de infraestructura pública esos cuatro pilares que usted menciona pregunta final director Colombia de acuerdo a estadísticas es el tercer país con más contaminación de mercurio en sus ríos esto a causa de la minería la extracción ilegal de oro ¿cuáles son esas acciones? ¿cómo vamos a mitigar esta situación que se vive en el país? En primer lugar trabajamos con las autoridades en la erradicación de la minería ilegal pueden ver a diario casi que el ejército de las fuerzas públicas está hoy atacando fuertemente la minería ilegal que es la que mayor muy importante contribuye a la contaminación por mercurio eso en la erradicación pero por el lado nuestro estamos trabajando en la formalización de los mineros formalización que implica prácticas limpias cero mercurio allá vamos la empresa tendría la empresa pública minera tendría un papel fundamental ahí pero esa es la tarea estamos desarrollando con la universidad nacional llevar a los territorios formas limpias de obtener oro sin necesidad de usar mercurio ni cianuro llevar esas tecnologías nuevas a los territorios es también una tarea de la actual gobierno bien doctor Álvaro Pardo director de la agencia muchas noticias muchísimas bienvenido siempre aquí a Colombia Radio toda la información que usted tenga esto son este es su espacio esta es su casa la casa de las noticias les agradezco muchísimo muy amables y que tengan un buen día muchas gracias el doctor Álvaro Pardo muchas noticias con esa propuesta del gobierno del cambio de tener una ley minera exacta solamente enfocada para el tema la minería la pedagogía el tema que se está realizando el plan de choque para evitar esa minería ilegal que tanto está afectando a nuestros ríos y al país a final de año se prevé que esté esa ley específicamente minera para el sector minero en los cuatro pilares básicos que dice el doctor Pardo la reindustrialización del país la transición energética el tema agrario y la infraestructura pública siete nueve ya tenemos otra invitada muy especial con más noticias en Colombia y Radio siete diez y es que ya nos estamos alistando queridos compañeros para celebrar ese fin de semana a los papás que no se les olvide pilas a mi papá yo sí pila también claro opinar con el numeral a mi papá yo pero celebrar con mi papá yo es la cosa con mi papá yo no no con mi papá yo hago tal cosa sí porque ya su papá yo yo quedé como que a mi papá yo no nos confunda Carlitos no sí señor numeral con mi papá con mi papá yo usted nos puede contar puede opinar a través de nuestro whatsapp 316 318 46 83 y tenemos una canción para que ustedes les dediquen a ese papá bello hermoso que claramente nos dio la vida hombre Carlitos dijo ayer ponte una chica y yo le dije se la tengo se la tengo a mi papá sí señor se la hace con Lacho Mendoza una canción que ustedes pueden dedicar en este fin de semana y que suena en Colombia hoy voy a componer un merengue para cantárselo a papá un hombre que vive allá se lo echa de la población ese que con su sudor ese que con su sudor me dio el tamaño que tengo que el hijo le salió bueno que el hijo le salió bueno que ha sido un ejemplo de él y ojalá que pueda ver tu recompensa a mi viejo mi papá es un hombre sano mi papá es un hombre sano que vive allí en Carrizal Carrizal es una finca que está cerca de la junta la junta es un bello pueblo la junta es un bello pueblo adonde nació Dios me des donde todo el mundo lo quiere donde todo el mundo lo quiere y me aclaman cuando llego pero todo esto se debe al ejemplo de mi viejo cuando se encuentra un amigo cuando se encuentra un amigo yo lo noto muy contento recordando viejos tiempos de sus bellas correrías pero la Virgen María pero la Virgen María me lo tiene que cuidar tenga la seguridad tenga la seguridad que puede vivir tranquilo y no te preocupes papá porque aquí tenés tu hijo bonita es la dueña del alma mía y no te preocupes cuando salgo pa' la finca cuando salgo pa' la finca yo le llevo alguna cosa y en la parte con su esposa que viene a ser mi mamá la que lo ha sabido cuidar la que lo ha sabido cuidar hace más de 30 años y con el mismo entusiasmo y con el mismo entusiasmo yo los noto todavía y ahí nació Dios me desnía donde tienen su respaldo y ahí nació Dios me desnía donde tienen su respaldo y en Valledupar los rocayos Rafael Salto Díaz Acosta y Rafael Reyes esto es Entrevistas con Almas de País aquí no hay límite de edad talla, raza estrato, profesión o camino de vida de hecho en mi show tengo 300 bailarinas de todos los caminos y sabes que yo digo no hay alumno malo sino maestro malo yo les digo tráiganme las que yo las pongo a bailar pero es salir de ese discurso que alguien te dijo cuando eras niña o niño de que tú no puedes bailar y compraste, aceptaste ese rótulo de que yo soy muy dura la fortaleza y el amor propio es en trabajarnos cada día tener la humildad para ser instrumentos de cambio entonces si hay hombres viendo esto pues que lindo que valoren a sus mujeres que las dejen seguir sus alas la entrevista las 7 de la mañana 15 minutos continuamos con este recorrido informativo de viernes hoy 16 de junio del año 2023 nos complace saludar a esta hora en los estudios de Colombia y Radio a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez noticia fundamental en el Congreso de la República aprobada la reforma la ponencia positiva de la reforma laboral luego que se archivara también una petición que buscaba archivar digámoslo de esta forma la oposición buscaba archivar se hundió ese tema y se le dio respaldo a la ponencia positiva de la reforma laboral en nuestro país y que ha recibido en las últimas horas compañeros y colombianos y colombianas importante respaldo de la organización internacional del trabajo ministra muy buenos días como siempre bienvenida a Colombia y Radio muy buenos días para todos y cada uno de ustedes claro que sí viendo mis cifras porque ustedes saben que esas cifras son muy importantes que sean no solamente equilibradas sino consistentes bien ministra hablemos sobre la reforma importante decisión del Congreso de la República de respaldar respaldo internacional también de la reforma laboral por parte de la Organización Internacional del Trabajo hay una comunicación de la OIT respaldando este proyecto del gobierno del cambio para nosotros ha sido muy importante que justamente el día de ayer en que estábamos en este debate en la comisión séptima de la Cámara de Representantes llegara a nosotros la reafirmación y ratificación del acompañamiento de la OIT a estas reformas tanto a la laboral como a la pensional porque ustedes saben que esta es la máxima organización a nivel internacional que hace referencia a lo que significa el mundo del trabajo y es muy importante porque esta organización es tripartita es decir donde están los empresarios donde están los trabajadores y donde está el gobierno y por primera vez Colombia asiste un gobierno distinto un gobierno izquierda un gobierno que tiene muy claro que hay que trabajar hacia los estándares internacionales y que tiene una decisión política de cumplir con los compromisos que el país ha tenido tanto con la Organización Internacional del Trabajo como también con compromisos que ha adquirido en los tratos bilaterales con otros países del mundo para seguir haciendo esta labor pedagógica informativa la información tal como es de primera mano en Colombia Radio como siempre esa es nuestra propuesta y nuestra apuesta para la claridad de todos nuestros oyentes todos reformas importantes pensional y laboral ambas están haciendo tránsito en el Congreso de la República y van bien y van bien las reformas están avanzando yo pienso que es muy importante decirle al país que hemos el Congreso de la República avanzado en un proyecto que tiene que tiene como eje central la estabilidad laboral y también desde luego la formalización del empleo con él nosotros estamos acompañando la política de empleo que ya se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo y que el presidente lo ha dicho con claridad vamos a aumentar la productividad del país y aumentar la productividad del país significa trabajar claramente hacia la reindustrialización trabajar y hacer del campo o de la ruralidad un motor de desarrollo y esto ha acompañado con el reconocimiento que por primera vez en la historia de Colombia se hace de la economía popular solidaria y comunitaria esto significa que la informalidad va a tener no solamente tiene no solamente un reconocimiento sino que tiene políticas públicas claras para que en estos cuatro años podamos avanzar la página 293 del Plan Nacional de Desarrollo muestra claramente cuáles son las metas de este gobierno en el desarrollo de esta política integral de empleo y es que en el cuatrieño cuatro años dos mil veintiséis nos proponemos contribuir con un millón setecientos mil empleos lo que significa que para el año dos mil veintitrés nuestra meta son trescientos cincuenta y cuatro mil empleos esta es la manera como el gobierno está cumpliendo pero es la manera como vamos a avanzar en la territorialización y vamos a avanzar para que los trabajadores y trabajadoras de Colombia de verdad tengan estabilidad y tengan una tranquilidad que las familias no estén pensando cada mes y ahora que hago se me acaba el contrato que no me van a volver a llamar no esta reforma tiene ese objetivo central y créanme que con esto con los derechos de la gente nadie se vuelve pobre ese es el punto más importante le damos tranquilidad a las familias le damos oportunidad de que teniendo un ingreso seguro de esta manera ellos van a poder desayar sus sueños sus esperanzas poner en los créditos porque esto también va acompañado de unos microcréditos blandos es decir que son subsidiados por el estado o sea que este caos que nos han querido mostrar no lo que hay aquí de fondo es que hay una disrupción con lo que se venía haciendo en Colombia hace 32 años en Colombia se ha venido trabajando de la mano del sector empresarial y el gobierno haciendo medidas sí buscando un objetivo económico de disminuir el empleo y de atacar la informalidad pero resulta que esas medidas solo han sido un pretexto para recortar los derechos de los trabajadores y no se han cumplido las metas ni de desempleo ni de informalidad hoy lo que nosotros pretendemos es todo lo contrario entendimos claramente que los derechos son muy importantes para que la gente tenga esa estabilidad y seguridad emocional y con ella la de los ingresos y lo segundo es que no ponemos el empleo ahí en primera parte sino que hemos hecho una política especial pensada diseñada para que Colombia avance y lo ha dicho claramente el presidente no es solamente explotando la minería no es a través de la reindustrialización que es la que aumenta la productividad vamos a ponerle C plus a esas materias primas que nos permitan que efectivamente los colombianos mejoren su calidad de vida bueno ministra Gloria Inés digamos que lo que ocurrió ayer efectivamente abre la puerta definitivamente al debate del proyecto en el congreso me refiero a lo que ocurrió ayer con la aprobación del informe de ponencia en la comisión séptima dicho eso y ocurrido eso entonces que debe pasar antes del 20 de junio hay una frase que dice despacio y con buena letra cierto y creo que así es que hay que llevar espacio que voy de afán o espacio que voy de prisa vístame espacio que estoy de afán decía Napoleón exacto entonces creo que eso aplica perfectamente para el trámite de este proyecto pero la pregunta va dirigida ministra ya ha aprobado el informe de ponencia que debe ocurrir antes del 20 de junio que es como esa fecha referente que hay porque pues se cierran sesiones ordinarias lo primero y más importante que es la ponencia es que sigue vivo el proyecto es decir el proyecto no se archiva que era lo que estaban buscando algunos cuando nos decían déjenlo para la otra vigencia para la otra legislatura cuál era el problema el problema es que hemos hecho un proceso de construcción muy participativo recuerden ustedes que desde el 24 de octubre del año 2022 estamos trabajando en la construcción colectiva y participativa de este proyecto de ley no solamente se hizo a través de las mesas de concertación donde se aplicaron las subcomisiones de expertos tripartitos siempre quiero decirlo tripartitos sino que además hicimos 22 foros temáticos hicimos audiencias públicas la gente participó hicimos mesas temáticas especializadas es decir se recogió mucho la opinión de la gente luego de esto nosotros entregamos y radicamos el 17 de marzo del 2022 esta ponencia al Congreso de la República y allí se le asignaron los ponentes quienes se tomaron un tiempo de dos meses escuchando a la gente trabajando para producir su ponencia la ponencia laboral tuvo tres ponencias la ponencia negativa de la oposición que en este caso fue del Centro Democrático y de Cambio Radical una ponencia de minorías alternativa que es la que presentó el partido de la U y que en buena parte recogió los planteamientos de la Universidad Javeriana y la ponencia mayoritaria que es la que el gobierno presentó que tiene como base central la estabilidad y la inclusión porque allí nosotros trabajamos claramente el enfoque de género creamos jornales tan importantes como el jornal agropecuario ¿para qué? para que la gente del campo pueda incluirse en seguridad social y pueda también tener unos derechos no solamente que como hoy al destajo sino que cuando termine sus cosechas o sus temporadas de producción puedan de verdad tener acceso a los derechos pero también incluimos artículos especializados para el deporte incluimos artículos para las plataformas digitales incluimos artículos para todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico esto es muy importante porque este contrato del trabajo doméstico nosotros lo ampliamos para todo el país eso significa que como figura nueva en Colombia tenemos el trabajo a tiempo parcial pero con derechos en proporcionalidad esto yo creo que da una flexibilidad pero permite también una garantía para todos y todas y dos artículos muy importantes que se incluyen allí que tienen que ver con la reconversión laboral y con la automatización ¿qué significa eso? en reconversión laboral significa que así como cualquier empresa hace un cierre ambiental o un cierre empresarial o un cierre comercial también tiene que hacer un cierre laboral tiene que pensar en esas personas que le generaron la riqueza y que al terminar la producción no pueden quedar en el aire hay que hacerles también un plan de cierre y hay ocho artículos nuevos que es lo que han sacado los ponentes los nuevos los nuevos se va configurando esta propuesta eso es de construcción diaria se va nutrimiendo además de mejoramiento de nutrimiento de la propuesta y en estos ocho artículos hay unos temas que yo quiero destacar que tienen que ver con la educación con la cualificación la formación para el trabajo esta formación que es una formación dual o es decir teórica y práctica nosotros también la extendemos y le damos unos 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 ejes de calidad fundamentalmente y la extendemos para el campo que hoy está muy rezagado y esto lo acompasamos con la estructuración que hemos hecho del SENA a través de un programa especializado que se llama Campesena es decir el SENA para el campo no es que los trabajadores campesinos vengan a buscar a la ciudad sino que vamos a ir a buscarlos a ellos adecuándonos a sus condiciones para que puedan trabajar y amplía un programa que a mí me encanta que se llama el RAP el RAP significa el reconocimiento de aprendizajes previos eso significa que las personas tienen un conocimiento que no está validado por la academia entonces lo que hace este programa es que va y las visita las capacita de acuerdo al al conocimiento que tengan a sus competencias y luego las certificamos esta certificación yo pienso que lo primero que hace es que aumenta la autoestima de la persona pero dos le da tranquilidad a la comunidad porque sabe que lo que esta persona está haciendo está también certificado y este es un artículo nuevo y colocaron otro artículo que es muy importante que es el trabajo asociativo y el trabajo familiar reconocemos que en el campo hay otras maneras distintas de producir por ejemplo las mingas las mingas que hacen los campesinos nosotros no las rechazamos sino que las protegemos las incluimos y las protegemos para que puedan ellas llegar a ser beneficiadas de todos los programas de subsidios y de créditos subsidiados y de acompañamiento técnico que necesitan para que puedan seguir adelante en sus proyectos y de igual manera el contrato de asociatividad también esto lo hacemos a pretensión de las circunscripciones de paz nosotros tenemos en la convención séptima dos personas que vienen de estas regiones y que con mucha claridad y con mucha argumentación mostraron la importancia de que este reconocimiento estuviera en la reforma laboral y así digamos lo hemos hecho y finalmente estamos todavía trabajando aunque aquí ya quedó el artículo pero seguimos trabajando con las plataformas digitales porque estas son el horizonte digamos de futuro de trabajo va a ser como lo que va a desarrollar entonces seguimos con ellas trabajando y esperamos que para el segundo debate pues vamos a tener una propuesta mejorada Ministra aquí escuchándola sobre todo esto de articulado nuevo en la reforma laboral y quisiera que nos enfocáramos también en el rol de la mujer que el rol de la mujer juega un papel fundamental tanto en la reforma pensional como en la reforma laboral en la reforma pensional vimos que la corte suprema en las últimas semanas dijo que ya las mujeres no deben cotizar a partir del dos mil veintiséis mil trescientas semanas sino que se disminuye a mil semanas y usted anunció también que se cobija esta sentencia de la corte suprema en la reforma pensional exactamente la corte constitucional en la reforma pero creo que bajan un poquito más no ministra si bajan se logró ese acuerdo si yo pienso que mira este es muy importante porque quienes luchamos por los derechos de la mujer y quienes sabemos la necesidad histórica de reconocer este trabajo de reproducción de especie y de sobrevivencia que hacemos muchos pero que fundamentalmente son las mujeres el noventa por ciento de ellas y que con ese trabajo se está aportando el diecinueve punto seis por ciento al producto interno bruto hoy a través de la figura de la corte constitucional de la sentencia ha dicho que en el para el régimen general contributivo las mujeres no deben tener mil trescientas o mil centincuenta semanas sino que mil semanas esto es un avance grande nosotros habíamos puesto cincuenta semanas por hijo cada año introduciendo de acuerdo a la regla fiscal ya ahora con esta sentencia de la corte nos da a nosotros mucho más movilidad y tranquilidad y que ha dicho la corte que las mujeres tendrían que estar a mil semanas pero si el congreso de la república no lo elegirla entonces a partir del año dos mil veintiséis empieza una progresividad en la disminución desde las semanas de las mujeres veinticinco semanas cada año como tal nosotros pensamos que hay que ir más allá tenemos yo creo que las posibilidades y en la discusión y el debate que se dio en la comisión séptima de senado que fue muy importante a mí me encantó escuchar tanto a los senadores como a las senadoras luchar porque efectivamente se hiciera este reconocimiento entonces en base en este proceso en el régimen de transición oigan bien en la transición entonces del régimen contributivo ha quedado que para los hombres la transición es a partir de novecientas semanas o sea todos los hombres que tengan novecientas semanas a la entrada en vigencia de esta presente ley sigue respetándole su régimen anterior y para las mujeres setecientas cincuenta semanas con base en que lo hicimos con base en la sentencia C-292 del año 2009 de la corte constitucional que configura qué significa expectativa del derecho qué es expectativa del derecho cuando uno se entra a trabajar usted escoge un régimen de pensión y entonces usted dice es mi régimen de prima media o es mi régimen de ahorro individual eso se llama expectativa del derecho si usted en su transcurso laboral logró cumplir con esos con los requisitos pues usted tiene el derecho adquirido y eso se le respeta o sea su pensión tal y como la tuvo pero si usted no los ha adquirido se llama expectativa del derecho y la corte sacó una sentencia la C-292 del 2009 que dice que uno constituye la expectativa del derecho a partir del setenta y cinco por ciento de las cotizaciones o sea de las semanas cotizadas cuando usted aplica esto entonces si usted a mil trescientas semanas le aplica el setenta y cinco por ciento le dan perdón a mil ciento y cincuenta semanas le aplica el setenta y cinco por ciento eso le dan novecientas y setenta y cinco semanas el aporte que hace el gobierno es decir para los hombres novecientas semanas pero como la corte ha dicho que para las mujeres se parte de mil semanas usted coge las mil semanas le aplica el setenta y cinco por ciento y le dan setecientas cincuenta semanas entonces esa es la razón porque esta comisión en la comisión séptima aprobamos entonces que para el régimen de transición es para los hombres que tengan novecientas semanas igual o mayor a novecientas semanas y para las mujeres igual o mayor a setecientas cincuenta semanas y esto de verdad que es muy benéfico para todos y todas Ministra le quiero preguntar ya que justamente estamos mencionando y hablando del tema del enfoque de género y de las mujeres porque he visto que han estado socializando la inspección laboral de equidad de género y han estado yendo además a los territorios estuvieron en Neiva hablando con varias mujeres de esta región como he leído con ese proceso y por otro lado le quiero preguntar Ministra también aprovechar aquí el dos por uno porque usted hablaba de las plataformas ¿no? hablaba de las plataformas está de promoción informativa toca aprovechar a la Ministra cuando viene Ministra pero se ha hablado entonces de las plataformas y es claro que el mundo va hacia un camino de digitalización también quiero saber entonces cómo está el tema de los generadores de contenido cada vez más se trabaja con las redes sociales yo trabajo con las redes sociales y tú necesitas saber cómo va la cosa por ese lado eso está eso está muy bien entonces primero frente al grupo élite de género mira esta es una política que la trabajamos con el presidente Gustavo Petro y con nuestra vicepresidenta Francia Márquez Francia Márquez y esto ¿qué significa? significa que hay un grupo especializado de inspectoras laborales que han asumido con claridad el enfoque de género ellas están ellas son abogadas todas pero tienen el plus de que vienen trabajando en todo lo que significa los derechos de la mujer y la equidad de la mujer y a nivel laboral hay un punto que se llama acoso laboral que va de la mano con el acoso sexual entonces y también articulando con lo que significan las brechas de género en materia salarial este equipo de mujeres que este año lo vamos a ampliar mucho más porque progresivamente hasta el 2026 nos hemos colocado una meta de tener 500 inspectoras laborales del grupo de érito de género ellas hacen unas brigadas son visitas a las empresas pero también visita a la informalidad porque muchas de ellas son informales y no tienen ni la seguridad social y también son sometidas a fenómenos de acoso tanto laboral como sexual entonces nosotros hacemos unos protocolos y con ellas vamos avanzando las vamos guiando las vamos también preparando y con el ánimo de que lleguen a tener la seguridad social segundo si la empresa las está violentando pues procedemos con las empresas en primer lugar hacemos un elemento como de sensibilización y de promoción y luego ya si se reincide vienen los elementos de la sanción fundamentalmente aquí hicieron brigadas estamos haciendo brigadas en lo que fueron los alandrecitos en las plazas de mercado en varias fábricas también de aquí de Bogotá pero como usted lo ha dicho lo estamos haciendo también territorialmente y próximamente vamos a todo a toda la producción de las flores porque allí mayoritariamente el personal que se contrata son mujeres ministra siguiendo con esa con esta línea de equidad de género de mujeres hay algo que me causó mucha curiosidad y usted mencionó el número de hijos para la pensión en la actualidad hay muchos jóvenes que dicen que no quieren tener familia que no quieren tener hijos ¿cómo está relacionado el tema de la pensión trabajo y número de hijos en las familias actuales? bueno eso es lo que se llama el bono demográfico o sea los espacios que se están dando y lo que se dice que es un proceso digamos de problemática estructural que tenemos estos países sobre todo los países asiáticos y los países latinoamericanos porque ya Europa la vivió y Europa vivió este problema demográfico de que la población se envejecía y a un ritmo mayor más acelerado que la llegada de jóvenes al sistema lo logró enfrentar a través del proceso de aumentar la productividad por eso el conocimiento aquí se vuelve esencial y ustedes ven que en la reforma laboral nosotros hemos colocado como un eje fundamental esa articulación no solamente con la formación para el trabajo sino también con el sistema de formación formal para que los que no quieran ser solamente técnicos puedan seguir en su escala tecnológica aquí entonces lo hemos articulado directamente con educación con conocimiento y hemos colocado un punto toda todo proceso de formación para el trabajo tiene que llevar incluido un proceso de formación tecnológica que es lo que nos va a permitir a nosotros digamos avanzar y con las plataformas estamos trabajando mucho para proteger a los trabajadores de ellos porque la plataforma produce unas aplicaciones que son el instrumento para que las personas lleguen allí a trabajar detrás de ellos hay un algoritmo por eso ustedes ven la reforma que trabajamos la transparencia del algoritmo es decir que el algoritmo no es un fantasma está ahí y es el que hace el seguimiento a la persona la subordinación etcétera etcétera pero también aquí hay un proceso de lo que llamamos la soberanía del tiempo es decir que la persona tenga la posibilidad de desconectarse y que esto también le sea reconocido algo así como cuando un médico está en disponibilidad ya hay ley después de la jornada laboral descanso no me molesten pero como aquí la jornada laboral es distinta desde el punto de vista de que es de acuerdo a las necesidades entonces lo que hacemos es asemejar a lo que ocurre con los médicos los médicos un sábado no trabajan pero cuando están detuvo les toca tener disponibilidad esa disponibilidad es decir que usted no se puede mover que tiene que estar para cuando lo llamen de igual manera aquí entonces se llama la soberanía del tiempo el tercer elemento que se tiene con ellos es el derecho de asociatividad porque muchos de ellos ustedes ven que no están en condiciones laborales bien están viviendo situaciones de riesgo pero sobre todo no tienen como seres humanos una protección uno por ejemplo para hacer sus necesidades básicas dos que llueva tiembla relampague tienen que estar cumpliendo y eso pues trae consigo unas afectaciones como ser humano eso es lo que nosotros protegemos y el cuarto elemento que ha sido el de mayor debate es la presunción de laboralidad entonces en la reforma ha quedado el contrato digital especial y esto lo estaremos reglamentando y por eso es que tenemos todavía la mesa técnica con ellos que estamos avanzando para que podamos llegar lo más consensuado que es que la gente se proteja que se le pague su seguridad social que tenga la protección de riesgo laboral es total y de esta manera la comunidad se sirve a la sociedad le sirve pero ellos están protegidos y no y no mantenemos el fenómeno de que son empresas que tienen altos capitales más de mil millones de dólares y no tienen las no y no dan garantías a sus trabajadores para no hablar del nombre pero ya todos saben de quién se trata ministra bueno lo que pasa es que la ministra tiene semejantes responsabilidades en las manos que es pensional y laboral entonces aquí la vamos llevando a una y a la otra sí 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 hay que ir y volver nada más y nada menos ella nos responde perfectamente sobre estamos hablando de reforma laboral de repente llega una reforma pensional y ella de una vez como buena como buena profe de una vez claro va explicando y entonces esto para decirle que la voy a devolver a la pensional ministra porque quisiera saber la pensional dije ¿no? sí 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 porque hay un punto que creo que hace parte del pilar contributivo que seguramente sí va a dar para discusión cuando ya el proyecto llegue a plenarias y es la base de cotización que tiene que ir a colpensiones la propuesta original es decir la del gobierno plantea que la base de cotización sea sobre tres salarios mínimos había algunos sectores en el congreso que plantean que esa base de cotización que debe ir obligatoriamente a colpensiones no sea de tres salarios mínimos sino de dos salarios mínimos porque es importante defender que sea la base de cotización de tres salarios mínimos como desde el comienzo se ha planteado bueno aquí es muy importante que el país al país le quede muy claro que este sistema pensional ha sufrido un cambio fundamental al pasarlo de un sistema de reparto a un sistema de pilares porque el sistema de pilares permite que haya más equidad que haya más inclusión que se garantice la financiación pero sobre todo que ampliemos la cobertura y le podamos entregar a los colombianos y colombianas un sistema que efectivamente pensione porque hoy de cada cuatro personas que tienen ese derecho solo una lo logra el resto queda por fuera es tanto que hoy por ejemplo en colpensiones que es el sistema público tiene seis millones de afiliados y tiene un millón setecientos mil pensionados y el sistema de ahorro individual tiene dieciocho millones de afiliados y solo doscientos noventa y cuatro mil pensionados cuando usted dice el sistema de ahorro individual se refiere a los fondos privados a los fondos privados entonces esto que significa que ninguno de los dos está cumpliendo con el objetivo que es dar pensión entonces lo más importante que hay que comprender hoy es que efectivamente con el sistema que estamos trabajando para unificar solamente el régimen general porque acuérdense que aquí está el régimen especial el régimen exceptuado que no cobija esta reforma laboral entonces ya con ello nosotros ampliamos el acceso al derecho y hacemos cuatro pilares el pilar el pilar solidario que es el pilar muy importante porque es el que va a permitir que tres millones hoy exactamente les puedo dar la cifra que las tengo aquí conmigo a este nivel en el 2024 vamos a tener la posibilidad de tener a dos millones ochocientos tres mil noventa y ocho personas es que es un salto cualitativo hoy solamente hay un millón setecientas mil que tienen Colombia Mayor y que son ochenta mil pesos nosotros les vamos a triplicar y les vamos a permitir con esto que puedan salir de la extrema pobreza en la que están hoy en el sistema semicontributivo es también muy importante tenerlo presente porque es allí para las personas que cotizan hacen un esfuerzo de ahorro pero no llegan a cumplir los requisitos para estas personas hoy quiero decirles que tenemos para el 2024 serán quince mil quinientas diecinueve más personas pero para el dos mil cincuenta y dos donde esta reforma estará actuando estamos hablando de dos millones setecientas treinta mil personas o sea esto no es un salto al vacío esto es claro y para estas personas en la reforma que se tuvo en la comisión después de muchos debates ha quedado que será el pilar solidario que son doscientos veinte mil más lo que ellas hayan ahorrado y tres puntos más de capitalización esto es muy importante porque vamos a ayudarle a darle un empujoncito para que estas personas en términos de hoy un millón ciento seiscientas mil es la pensión mínima pero para una persona que estuviera en este pilar semicontributivo sería hablar algo como de ochocientos mil pesos o sea damos un salto cualitativo lógicamente que usted lo tiene que poner a pesos del año dos mil cincuenta y dos que es cuando ya todo mundo estará bajo este régimen pero en y en la pregunta que tú me haces del valor del contributivo tú sabes que aquí damos dos elementos hacemos una complementariedad cuando nosotros fijamos tres salarios mínimos para el fortalecimiento de colpensiones estamos dando primero una garantía de sostenibilidad en el tiempo estamos diciendo todos los colombianos y colombianas que cumplan los requisitos después hasta tres salarios mínimos cotizan al fondo público o sea con eso garantizamos que todos van a tener una pensión pública que se va por el régimen de prima media que es el el promedio de los últimos diez años de trabajo que tú has cotizado y eso se mantiene aquí en esta pensión pero de tres salarios mínimos en adelante el excedente va al fondo de ahorro individual muchos están inconformes con esta con este evento pero es que tenemos que pensar en que garantizársela para todos y que nosotros tenemos que dar la sostenibilidad al sistema eso lo que permite es que los fondos privados sigan existiendo pero que colpensiones también tenga solvencia que siga no que se fortalezca y que garanticemos la pensión pública y lo que permite es que el que tenga más ingresos puede mejorar pueda mejorar su pensión a través de este ahorro individual y la gracia de esto está en que esa persona no va a tener que ir a dos entidades para que le paguen sino que hará una entidad única pagadora que es el sistema público que en últimas es el que responde por la garantía de la pensión y le dejamos algo más un sistema de ahorro individual un pilar de ahorro voluntario para que si usted tiene más recursos pueda también llevarlos a ese pilar y mejore todavía más su pensión y aquí hacemos una figura muy importante que es la figura de la pensión anticipada es decir que cuando usted cumpla mil semanas así no tenga todos los requisitos haya cumplido uno nosotros le decimos tenga su derecho a la pensión y le seguimos descontando hasta que cumpla el tiempo pero le damos su derecho que es lo más importante digamos en este proceso y a los que están en el semicontributivo algunos pelean que se los devolvamos pero nosotros le estamos diciendo el objetivo de la pensión es proteger su vez entonces nosotros se lo transformamos en renta básica oigan bien vitalicia es que la renta básica vitalicia ese es el salto que le damos hasta que tú estés eso es garantía eso es garantía bien estamos con la ministra de trabajo Gloria Inésa Ramírez explicando como siempre este tema de las reformas en clase magistral hombre sí en una forma muy metódica se ha trabajado durante meses con esa comisión tripartita con los expertos con todo ese acervo y esa preparación técnica y profesional que tiene la ministra y el equipo de trabajo del gobierno del cambio que está haciendo estas labores sigo allí en ese cambio no le cambio de chip todavía nos quedamos en pensional pero que enlaza a los dos temas se habla acá en el machete en el pastel que nos han pasado en la copialina en los apuntes aquí para las preguntas sobre el tema de los recursos ministra cómo se está trabajando en el tema de los recursos que se necesitan para hacer este cambio fundamental en las reformas junto al ministerio sostenimiento fiscal el sostenimiento fiscal y ahora que se presentó la reforma fiscal de mediano plazo hace dos días sí a ver esto sí que es bien importante la regla fiscal perdón porque en esto nos han venido estaban haciendo unas críticas que como dijo nuestro anterior ministro de hacienda no tenían ni pies ni cabeza que es lo que nos planteó Anip porque ellos lo que hicieron fue un análisis de prospectiva no un estudio actuarial pero aquí lo que le tenemos que decir a los colombianos y colombianas es de que con mucha rigurosidad hemos modelado pilar por pilar o sea pilar por pilar está modelado no solamente en cuanto a personas que se van a beneficiar sino también en los costos fiscales porque efectivamente nosotros tenemos que avanzar hacia allá entonces ahí la primera reflexión que le quiero dar es la siguiente en Colombia el sistema general de pensiones hoy sin los regímenes especiales estamos gastando hoy el 0.92% del Producto Interno Bruto con los regímenes especiales y exceptuados llegamos al 3.6% del Producto Interno Bruto pero nos comparamos con otros países como Alemania como Japón que invierten el 8 y 11% del Producto Interno Bruto en pensiones es decir nosotros tenemos mucho espacio para crecer en términos de Producto Interno Bruto lo segundo que queremos decir claro que sí hay un hay un pasivo pensional pero ese pasivo pensional es controlable ¿por qué razón? porque si yo paso de 6 millones de afiliados como es el sistema público a 18 o 24 millones de afiliados pues se crece el pasivo pensional pero también hay que decir que entran también nuevos cotizantes primera vez segundo tenemos un programa de empleo económico que va a permitir que más personas puedan tener estos ingresos y hoy en los traslados que hacemos no nos traemos toda la plata de una vez sino cuando el afiliado cumpla con sus requisitos inmediatamente pues viene su plata y lo tercero que tenemos que decir es que hemos creado un fondo de ahorro ese fondo de ahorro que tiene colpensiones que es el sistema público está blindado ¿qué significa blindado? significa que su plata solamente puede utilizarse para el pago de pensiones o sea no puede usarse para una cosa distinta no era como en la época del seguro social que llegaba el gobierno y sacaba de ahí ¿de dónde? de la bolsa de las pensiones no aquí el gobierno no la puede tocar porque hay un sistema de gobernanza se creó un comité autónomo y será mediante criterio de fiducias que la plata puede ser invertida aquí tiene que aplicarse el criterio de portafolios que tienen hoy también los ahorros los fondos de ahorros privados pero hay que decirle al país que hay un cambio importante los ahorros se respetan de cada quien lo segundo que tenemos que ir claro es que aquí hay un fondo de ahorro colectivo es decir se aplica el principio de solidaridad y el principio de compensación no como lo que tienen hoy que hoy los fondos manejan la plata le aplican el criterio de rentabilidad pero le están diciendo a la gente que si se pasan acá esto se va a acabar no es que ellos esa plata la ponen a rentar no es que la plata está aquí en una bolsita para que usted la saque cuando la necesita no esa plata está rentando el 60% está en el exterior y el 40% en el país y ahí están aplicándose también a los TES que son el sistema de la deuda pública nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es claramente este sistema de ahorro colectivo también estará blindado tendrá la rentabilidad y esos recursos solo se pueden utilizar para el pago de pensiones ese es el punto más importante en términos de tranquilidad y es lo que nos va a garantizar que efectivamente estén los recursos para hacer el pago cuando usted tenga los requisitos como tal ministra siempre un placer con estas explicaciones claras concretas de frente al país explicando muy bien todo el tema ese trabajo profesional que se ha hecho alcanzamos bueno vienen extras posiblemente no no es posible vienen ya vienen extras nosotros en que estamos entonces la reforma pensional está lista para que sea ya pase a su segundo debate yo pienso y quiero resaltar el compromiso riguroso con que se ha trabajado y sobre todo que todos estamos de acuerdo con este sistema de pilares y que es un beneficio para la gente seguirán planteando la diferencia ahí de los tres salarios pero el gobierno tiene absolutamente claro que no se puede porque si bajamos más nosotros hemos bajado son los subsidios que se van marcitando pero usted no puede tampoco llevar a una pensión hombre que no permita que los colombianos puedan sentirse cómoda con ella aquí le estamos garantizando una pensión pública que puede ser mejorada mediante el sistema de ahorro individual y quiero dejar muy claro ningún sistema pensional puede hacerse solo a punta de ahorro aquí se necesita el trípode los trabajadores se necesitan los empleadores y el estado esa es la garantía en última instancia de este proceso no es para hacer los equilibrios macroeconómicos es para garantizar un derecho que tienen los colombianos y colombianas a transitar hacia allá y por eso estamos universalizando este derecho a la pensión mucha tranquilidad y para el tema de la reforma laboral es lo mejor Colombia tiene que transitar hacia un país de derechos y que no permitan que ninguna matriz de opinión haga dar miedo a que nosotros podamos tener derecho a la estabilidad derecho a un trabajo tranquilo con las prestaciones sociales juntos todos y todas vamos a avanzar es muy probable Carlos Fernando todos ministra que con lo que nos dice la ministra de las sesiones extras ambos proyectos pasen antes de terminar este periodo legislativo es posible pero en todo caso quedan vivas si ya están van a pasar porque es que el mundo no se acaba el 20 de junio nos decía ayer el ministro Osuna hablando también de sus proyectos el mundo no se acaba el 20 de junio y si hay que seguirlas trabajando se siguen trabajando a la pensional le quedan tres debates en plenaria para que quede absolutamente aprobada y con lo que ocurrió ayer en la comisión séptima donde se aprobó el informe de ponencia en la laboral pasa también ya a plenaria si antes del 20 de junio seguramente va a estar cumpliendo su primer debate en plenaria si con eso si que va a quedar absolutamente asegurado vamos trabajando a ver el trámite es entonces a la reforma pensional pasa su segundo debate que puede ser en las extras porque nosotros porque es una ley ordinaria pero si no ya está viva para la otra legislatura y en la reforma laboral tenemos todavía en comisión séptima tenemos la tarea de trabajar lo que es el articulado y el título y ya con esto pasaría a segundo debate que es la plenaria de cámara y luego pasaría a senado lo importante es que hoy están vivas y pueden seguir en las extras o en la próxima legislatura con un entorno muy positivo ministra el gobierno de colombia el gobierno del presidente gustavo plato el gobierno del cambio le está cumpliendo al país con sus reformas estructurales hoy está en manos del congreso de la república carlos fernando para despedir a la ministra quiero que cerremos este bloque con este entrecomillado de la ministra abro sus palabras nosotros le hemos mostrado al país que se puede construir en la diferencia ministra del trabajo gloria inés ramírez tras la aprobación de la ponencia de la reforma laboral en la comisión séptima de la cámara de colombia y es un ejemplo en realidad lo que está sucediendo actualmente con la reforma de la pensión y la reforma laboral a través de las manos y el liderazgo de la ministra ministra gracias a ustedes muchas gracias y al país también porque hemos puesto al centro un debate muy importante de derechos tanto en pensiones como en laboral así es que estamos muy tranquilos y vamos a paso lento pero seguros siempre bienvenida aquí no ministra como siempre en Colombia Radio entregando la información gracias por su tiempo además porque tomamos todo el tiempo del mundo para venir y explicarlo la queremos tener aquí toda la semana claro que sí vamos a estar 7.57 la música nos acompaña hoy además haciéndole un homenaje a los papás claro es que ese fin de semana lo celebramos a los papitos a los que nos cogieron de la mano al viejo para aprender a caminar al viejo mi querido viejo y hay una dinastía mexicana pues órale que le canta a esa relación de familia habla mucho de ahora lo nuevo de los humanos la dinastía Aguilar y es que se juntó los hijos de Pepe Ángel Aguilar sí señor con Antonio Aguilar para hacer una canción muy bonita ya hace un tiempito tu sangre en mi cuerpo suena así dedicada a los papitos y a la familia con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente a que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto el mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existe es como tú sangre en mi cuerpo ahora ven aquí conmigo te mientras te tengas cerca quiero dormir en mis brazos como cuando eras pequeño gracias papá por quererme por cuidarme y protegerme nunca nunca dejes de arrullarme llévame en tus brazos fuertes y en qué mujer me convierta quiero ser tu en línea siempre toma mi mano con fuerza no me sueltes que lo ruego caminemos caminemos siempre juntos que adonde voy a me llevan y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo la sangre es la misma también el amor toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que adonde vaya a tener el amor titulares la ministra de trabajo glorienes ramírez confirmó en colombia hoy radio el respaldo que dio la organización internacional de trabajo a la reforma laboral que se tramita en el congreso también a la reforma pensional ese respaldo de la oit esa ambas reformas anunció los ocho nuevos capítulos que el tema está financiado cumple con la regla fiscal de mediano plazo y se avanza para en las sesiones extras sacar adelante estas reformas de otro lado el presidente gustavo petro trae de regreso las máscaras mágicas coge histórica de evolución desde el museo etnológico de berlín en alemania durante su visita a ese país con esta restitución según cifras de la cancillería ya son cerca de 540 los bienes arqueológicos restituidos al país en el gobierno del cambio la viceministra de infraestructura maría constanza garcía destacó en el primer simposio aduanero logístico y portuario la apuesta del modelo ferroviario con una inversión de 30 billones para fortalecer la competitividad del país la ministra de agricultura jennifer mojica participó en el panel el agro como pilar fundamental del desarrollo sostenible de colombia en el marco de la versión número 57 de la convención bancaria de la asociación bancaria 8-2 los gobiernos de colombia y suecia firmaron un acuerdo para impulsar la tecnología espacial iniciativa liderada por el consejero presidencial de transformación digital saúl catán y el ministerio de ciencias tecnología e innovación ha presentado el plan bienal 2023 2024 con una inversión de más de 2.9 billones de pesos para promover y resolver proyectos de ciencia tecnología e innovación nación noticia noticia importante internacional en las últimas horas la unesco ha declarado 11 zonas de reserva de la biosfera mundial de esas dos en américa latina una en perú y la que estamos viendo en imágenes la reserva de la biosfera tribugá cupica baudó en el pacífico colombiano hacen parte de este reconocimiento que hace mundialmente las naciones unidas la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura que es unesco este programa designó un total de esas reservas de la biosfera en nueve países y una nueva reserva transfronteriza con las nuevas denominaciones que son 11 la red mundial cuenta actualmente con 748 reservas en 134 países incluyendo 23 reservas transfronterizas reserva de tribugá cupica baudó está ubicada en la región biogeográfica del chocó allí tribugá cupica baudó es la primera reserva de la biosfera situada en la costa del pacífico colombiano uno de los dos grandes biomas las comunidades ecológicas y de gran tamaño con vegetación y fauna características que influyen en esta zona el segundo es el bosque húmedo tropical de la serranía del baudó allí la reserva de la biosfera contiene gran variedad de paisajes como acantilados estuarios costas golfos encenadas bahías y zonas marinas también ecosistemas de arrecifes manglares bosque tropical ricos en la biodiversidad cuenta con más de 18 mil habitantes en su mayoría indígenas en vera y afro colombianos noticia internacional importantísima de las últimas horas la reserva de la biosfera el embajador de colombia en eeuu luis gilberto murillo se ha pronunciado al respecto la ministra de ambiente susana muhamá también en las últimas horas me alegra la designación por la unesco de tribugar cupica baudó como primera reserva de la biosfera situada en la costa del pacífico colombiano allí se conservará la biodiversidad se preservarán los ecosistemas y se hará frente al cambio climático noticia internacional importante de respaldo a esa belleza que tenemos estamos viendo la cola de una ballena jorobada que allí en la encenada de tribuga vienen a desovar vienen a parir a tener sus vallenatos y los ve uno allí cuando Banuki se embarca en lancha para eso para hablar de este tema y también del día mundial de la tortuga marina nos acompaña de nuevo el capitán William Pedrosa de la armada nacional capitán muy buenos días muy buenos días a todos un cordial saludo a todos los oyentes bueno tortuga marina nos lo ha hablado usted hoy es el día internacional de las tortugas marinas su preservación y esta que nos toma de último momento reconocimiento de la UNESCO a la encenada tribuga cupica baudó como parte de la reserva de la biosfera planetaria así es ese es un reconocimiento de la organización de las naciones unidas para la ciencia y la cultura en donde está definiendo e identificando un área marina más en el mundo como reserva de biosfera recordemos nosotros que este es un título supremamente importante porque aparte del reconocimiento a esa riqueza ecosistémica está también llamando la atención en la necesidad de preservar de proteger y de administrar esos recursos marinos y esos recursos costeros que forman parte de estas reservas tenemos nosotros una de las reservas más importantes del mundo que es la reserva de biosfera sea flower que está situada en el archipiélago de san andrés providencia y santa catalina y el reconocimiento que hace la unesco a tribuga cupica y baudó pues es indudablemente también un reconocimiento muy importante a toda esta riqueza ecosistémica y aquí pues la armada nacional tiene un papel muy importante en los asuntos relacionados con la preservación con la conservación con el ejercicio de la soberanía sobre estos recursos y por supuesto con la oportunidad de poner al servicio de la comunidad y de preservarlos para que estén al servicio de las poblaciones las especies que se encuentran en estas reservas de biosfera bueno hoy en el día de homenajear por decirlo así a nuestras tortugas marinas desde la armada cuáles son esas acciones que se están haciendo principalmente para mitigar la pesca de estas especies bueno nosotros tenemos una labor específica orientada a hacer presencia en donde se realizan actividades de pesca de todo tipo de pesca de toda la pesca autorizada y también buscando aquellas personas y aquellas embarcaciones que ejercen pesca no autorizada entonces la armada nacional lo que hace básicamente es en la visita y registro en esas labores en esos procedimientos de visita y registro identificar qué es lo que se lleva a bordo de las embarcaciones qué aparejos están utilizando para que no caigan en las redes o en estos aparejos pues tanto tortugas como delfines como otras especies entonces la armada nacional en efecto cumple con esa misión de hacer visita y registro a esos buques e identificar que se utilicen los aparejos necesarios autorizados por la FAO y que no van a poner en peligro por supuesto a estas especies que son especies protegidas o que son especies en vía de extinción y que no tienen por qué pescarse entonces esas redes por ejemplo deben tener unos dispositivos extractores de delfines de tortugas etcétera que eso es fundamental y es mandatorio en la pesca responsable definido y que está definido en el código de conducta de pesca responsable de la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación que es la que se encarga entonces de legislar acerca de estos elementos que se deben utilizar para esa pesca responsable pesca responsable es que es frecuente y desde hace muchos años tenemos un tema cultural especialmente en nuestra costa caribe aunque no es tortuga marinamos que si se puede hacer de la icotea el consumo de huevo de icotea el consumo de la tortuga y las preces se predó prácticamente entró en vías de extinción como lo han hecho también la universidad nacional de colombia que tiene un trabajo fundamental en eso el ministerio de ambiente también tiene un trabajo fundamental en recuperar y cambiar ese chip cultural de lo de la icotea hemos visto también en imágenes internacionales cuánto le cuesta una tortuga marina especialmente poner sus huevos y luego dirigirse al mar en ese tránsito hacia el mar muchas veces es donde ocurre esta depredación ¿cómo se está trabajando especialmente desde la armada nacional para ese cambio de chip cultural y respetar nuestras tortugas? bueno nosotros tenemos en las islas del caribe occidental es decir en las islas de San Andrés Providencia Santa Catalina Serrana Serranilla Roncador en donde están los infantes de marina que ejercen labores de soberanía tenemos unos planes y unos programas específicos orientados justamente a eso a la conservación y aquí hacemos unas labores de identificación de señalización de protección de nidos de esas tortugas que llegan a colocar sus huevos en la playa porque todos sabemos que la que llega es la tortuga hembra el macho nunca jamás sale del mar llega a depositar sus huevos ella hace aquí su nido con sus aletas delanteras hace un nido en donde ella se entierra dentro de la arena y con sus aletas traseras entonces cava el nido y pone sus huevos deposita allí sus huevos que es lo que hacemos desde la armada nacional que es lo que hacen nuestros infantes de marina es primero pues señalizar esos nidos en donde las tortugas depositaron sus huevos y hacer el cuidado correspondiente para protegerlos es decir protegerlos de manera concreta y específica y luego entonces evitar que estos sean afectados por otros factores como factores ambientales o que lleguen otros animales y se los coman etcétera etcétera aves especialmente entonces esa labor de señalización es muy importante que es lo que ustedes observan en las imágenes que hacen nuestros infantes de marina en estas islas del caribe occidental colombiano y posteriormente entonces una vez después de que se surta ese proceso de anidación y ese proceso de reproducción entonces salen las tortugas pequeñitas las especies pequeñas y se dirigen hacia el mar y entonces se hace este proceso que pues lo podemos llamar proceso de liberación en las imágenes ustedes observan la isla de Serrana por ejemplo la isla de Serrana se hacen estas labores de señalización de identificación de protección etcétera de estos nidos y de estos huevos y posteriormente entonces se hace esa labor de liberación esto pues indudablemente contribuye grandemente a la preservación de esas tortugas porque todos sabemos que las siete especies de tortugas que hay en el mundo son muy escasas no hablamos ni siquiera de miles no hablamos jamás de millones de tortugas que hay en el mundo hablamos de 134 mil por ejemplo de una especie de otras hay simplemente 70 mil y hay digamos una escasez de esta especie en el mundo que está afectando muchísimo los ecosistemas y la misma vida de ellas en el planeta el capitán William Pedroza de la Armada Nacional siempre nos acompaña el director de intereses marítimos y fluviales de la Armada de Colombia ya invitado siempre a Colombia Radio para entregar estas importantes noticias permítame voy a saludar a esta hora a una invitada también que nos va a hablar acerca de este tema ella es Ana Sotelo Aura perdón Aurora Isabel Sotelo es licenciada en biología y docente de la Universidad Nacional de Colombia que nos va a entregar acerca más detalles sobre primero muy buenos días doctora hablemos acerca de las tortugas y este tema el día internacional de las tortugas marinas pero también quiero preguntarle su concepto sobre la noticia divulgada en las últimas horas de la declaración de la zona de Tribugá Cupica Baudó en nuestro Pacífico colombiano como parte de la Reserva de la Biosfera Planetaria muy buenos días doctora Aurora ¿cómo está usted? hola muy buenos días muy bien gracias bueno aclaración yo no soy docente de la Universidad Nacional pero pues algún día bueno te cuento me parece que es súper importante que en nuestro país se declaren zonas de protección todas las zonas de protección que se dedican ya que nosotros tenemos un país mega diverso y que tiene unas zonas que pues desafortunadamente por los distintos conflictos que hemos vivido en nuestra historia no han podido ser protegidas de la manera adecuada entonces creo que esa noticia es de mucho interés y es muy importante para nuestro país y para el rescate de todas estas diversidades no solamente a nivel animal sino también a nivel de flora y de fauna si la preservación de nuestra tortuga el capitán nos confirma lo difícil que es este tema para la reproducción de la especie se ha visto en el trabajo científico que se realiza desde la armada y a través de la biología ¿cómo hacemos para cambiar el chip en el tema pedagógico preservar a las tortugas a las siete especies que son escasas que están en vía de extinción pero más la marina sí bueno como bien lo decía el señor de la armada son siete especies en nuestro país llegan cinco de esas siete especies pues la que está digamos por ejemplo representada la moneda de mil que es la creta que también pues está en en peligro de extinción pero todas las cinco especies que llegan a nuestro país están muy afectadas ¿cómo podemos trabajar pedagógicamente? bueno yo creo que no solamente desde los habitantes costeros pues haciendo un llamado a los operadores turísticos para que antes de que las personas lleguen digamos por ejemplo a las playas a admirar esta increíble increíbles especies naturales hay que hacer hay que hacerles una charla sobre la conservación sobre la importancia que tienen estas tortugas a nivel ecosistémico pero también por ejemplo desde las ciudades se puede empezar a hacer trabajo pedagógico desde los colegios en el manejo de recibos de recibos orgánicos pero pues ¿por qué tenemos que trabajar desde las ciudades en manejo de recibos orgánicos? bueno muchos de los básicos que se utilizan de un solo uso van a basuras pero también algunos van a ríos y recordemos que de los ríos llegan a los mares y esto genera microplásticos estos microplásticos a veces son pues consumidos por las tortugas los confunden por alimentos y esto les va a generar daños en su sistema digestivo les puede generar enfermedades que a la póster pues están atentando también contra contra la vida y preservación de estos animales además también pues el turismo indiscriminado en donde se cogen las tortugas para la alimentación de personas de turistas o después de comunidades esto afecta demasiado a las tortugas entonces es importante que desde los colegios no solamente costeros sino a nivel Colombia en general sería importante por ejemplo declarar un día a las tortugas como es hoy pero que los colegios se pueden hacer actividades de esas para que los niños vayan siendo conscientes de la importancia biológica que tiene este país como fuente de anidación o caso de anidación para las cinco especies de tortugas que aquí llegan Así es Aurora Isabel Sotelo licenciada en biología docente gracias por estar en Colombia Radio entregarnos ese importante mensaje desde los colegios los niños son los que tienen que tener ese nuevo chip para que los plásticos de un solo uso que tenemos en las ciudades terminan en el mar y afectan muchísimo a las tortugas especialmente a la tortuga de mar gracias profesora vale vale bien gracias 818 capitán hablemos del mapa azul de Colombia y como la tortuga marina se inserta en este plan en este mapa azul de nuestro país lo que maneja la armada bueno Colombia es definitivamente azul azul por sus mares pero también azul por sus ríos la Colombia azul que protege la armada de Colombia por eso nuestro lema protegemos el azul de la bandera es un asunto fundamental para el desarrollo económico y social del país y ese mapa azul es la muestra de que tenemos un compromiso y debemos asumirlo de manera concreta y específica desde todos los sectores desde el sector gubernamental pero también desde la universidad desde la educación de los niños desde la familia desde el hogar para preservar ese mapa azul ese mapa que ustedes observan en pantalla ese es el verdadero mapa de la República de Colombia ya lo decíamos en la sesión anterior que estábamos nosotros acostumbrados a conversar simplemente de unos límites de la República de Colombia y entonces por el norte limitábamos con el océano atlántico por el occidente limitábamos con el mar de Balboa pero no teníamos una identificación clara y expresa de con qué países se limita porque es que también se limita por el mar con los países vecinos entonces esa es una primera digamos aproximación al conocimiento de esa Colombia azul de ese mapa azul de la República de Colombia y es claro identificar que desde los años 70 aproximadamente incluso con el caso por ejemplo con Nicaragua desde el año 28 se empezó a definir ese territorio marítimo colombiano si uno hace un ejercicio en el sentido de la manecilla del reloj observando el mapa vemos una cantidad de características que hay definidas y plasmadas en ese mapa una cantidad de cosas de fechas todo esto está relacionado de manera directa con cómo ha sido ese proceso de definición de esas fronteras o de esos límites marítimos de la República de Colombia y el límite marítimo en el océano pacífico que tenemos más hacia el sur es con Ecuador con Ecuador firmamos un tratado en donde se identifica una zona o una área especial que es la que ustedes ven en amarillo en el mapa en donde la presencia accidental de embarcaciones de pesca artesanal no constituye violación de soberanía esto simplemente son acuerdos de cooperación entre los estados que también se dan en el mar y se identifican allí en estos acuerdos oportunidades y necesidades para esas poblaciones si uno va a la desembocadura del río Mataje que es de donde parte el límite marítimo entre Ecuador y Colombia allí tenemos la bahía Ancón de Sardinas y la población más al sur que es Candelilla la mar allí hace presencia la armada de Colombia con una estación de guardacostas y tenemos enfrente a la armada del Ecuador también con una estación de guardacostas y en esta zona especial en esa desembocadura del río Mataje que es una zona especial de 10 millas al lado y lado de la frontera pues suceden muchas cosas en donde hay que ejercer soberanía hay que ejercer control luego seguimos y encontramos una estrellita roja y una especie de vacío como que no hay línea esa estrellita roja nos indica que allí hay un asunto por definir con los estados que están cercanos que son Costa Rica y que son Ecuador justamente luego encontramos un límite con la República de Costa Rica y encontramos luego un límite con la República de Panamá un tratado firmado en el año de 1976 el de Costa Rica fue en el año 84 y esto pues identifica entonces la labor de estado que se ha ejecutado en el mar y yo llamo los arquitectos que han definido o delineado estas estructuras en el mar y que pues por supuesto ahora deben entrar los ingenieros a trabajar en todas esas acciones específicas y concretas para el desarrollo de esas fronteras luego viene el mar Caribe el mar Caribe que como observan ustedes en el mapa ocupa el 28,46% del territorio marítimo encontramos límites con Panamá límites con Costa Rica límites con Nicaragua límites con Honduras límites con Jamaica con Haití que a veces uno no dice uno se pregunta ¿y por qué limitamos nosotros con Haití? pues es que somos vecinos de Haití tenemos costas claro que sí tenemos unas costas casi que frente a frente luego límites con República Dominicana y límites que aún no está definido pero que pues por supuesto se limita con la República Bolivariana de Venezuela ese es entonces nuestro mapa azul que está definido e identificado por los límites que han sido ratificados y hay muchas convenciones en el mapa y permítanme explico una por ejemplo esa zona que ustedes ven muy al norte en donde hay dos circulitos que es una zona churadita esa es una zona de régimen común con la República de Jamaica esa zona de régimen común fue definida mediante el tratado Sanin-Douglas-Roberson de 1993 en donde no hubo opción de determinar una frontera marítima y a cambio de eso entonces se determina una zona de régimen común con Jamaica y llamo la atención porque es que allí hay dos asuntos fundamentales y es la presencia de la isla de Serranilla y la presencia de la isla de Bajo Nuevo que son dos islas colombianas que están dentro de esta zona de régimen común pero que por el tratado y por eso están en un circulito y sin el achuradito del mapa por el tratado son colombianas estas son las islas más al norte de la República de Colombia allí en la isla de Serranilla por ejemplo están los infantes de marinas de la Armada de Colombia ejerciendo soberanía muy bien venga hay mucho que hablar de esto Capitán Pedrosa pero quiero invitarlo para que siga viniendo aquí a Colombia Radio para que los colombianos sigamos conociendo nuestros límites fronterizos la reserva el desarrollo toda la economía la cultura que tenemos en nuestros mares con quien tenemos fronteras exactamente ¿te parece? con todo gusto seguir hablando de estos temas Capitán gracias por estar con nosotros a ustedes muchas gracias feliz día el Capitán William Tomás Pedroza Nieto director de intereses marítimos y fluviales de la Armada de Colombia con esta labor pedagógica y con su impresión acerca de la noticia internacional del momento para Colombia la reserva de la biosfera planetaria declarada por la UNESCO a Tribuga Cupica Baudó en el Pacífico colombiano ya regresamos deportes deportes bien son las 8 26 es momento de hacer una actualización de la información deportiva para que hablemos de ciclismo porque inicia las emociones de la Vuelta a Colombia que va a recorrer 7 departamentos y que va a tener un recorrido bastante bastante interesante pues inició de manera ya oficial con la presentación de equipos la carrera ciclística comienza en los llanos orientales en la ciudad de en el departamento de Casanare en Yopal con un prólogo y todo está servido para que las carreteras del país se llenen de emociones con las 10 etapas que tendrá a partir de este viernes la carrera contará con la participación de 5 equipos internacionales de Ecuador Bolivia y México y va a recorrer 7 departamentos Casanare ya les decía donde comienza con un prólogo este viernes Boyacá Cundinamarca Tolima Risaralda Caldas y Antioquia en un recorrido total de 1400 kilómetros hablemos de los nombres de altísimo nivel que le van a dar un muy buen nivel a esta vuelta a Colombia y que van a engalanar el giro nacional este año aparecen por ejemplo pedalistas como Miguel Ángel López Superman López nada más y nada menos que viene a correr la vuelta a Colombia Oscar Sevilla múltiple campeón de varias de las competencias ciclísticas en nuestro país el español Fabio Duarte Harlinson Pantano Rodrigo Contreras que también fue campeón de clásico RCN y el propio winner Anacona ahora hay noticias bien importantes para el equipo de ciclismo del Ministerio de Deporte les hemos contado varias noticias sobre el equipo de ciclismo del gobierno nacional que patrocina a través del Ministerio de Deportes pues se acuerdan ustedes que hemos hablado varias veces del Colombia Pacto por el Deporte pues ahora el equipo Colombia Pacto por el Deporte cambia de nombre y se llama el equipo Colombia Potencia de la Vida y se va a estrenar con ese nombre con su nuevo uniforme en la Vuelta a Colombia se los presento aquí ahí está miren ustedes el nuevo equipo de ciclismo Colombia Potencia de la Vida con el amarillo hombre con el amarillo bien y la bandera ahí así es ese es el Colombia Pacto por el Deporte ¿no? ¿se acuerdan que les venía y les contaba noticias del Colombia Pacto por el Deporte y cambió nombre pues ahora cambia nombre y cambia de piel ahora es el Colombia Potencia de la Vida GW Shimano está chévere cambia de piel pero miren eso en la piel del superman bien amarillo y rojo pues este va a ser el equipo que va a llevar el nombre del gobierno nacional del Ministerio de Deporte el Pacto por el Deporte ahora es Colombia Potencia de la Vida pues también hizo parte de la presentación ayer en Yopal el equipo que va a tener varias figuras y que esperan destacarse en la competencia colombiana pues vamos a mirar justamente imágenes de la presentación del equipo Colombia Potencia de la Vida ayer en Casanare donde estuvieron presentes los pedalistas que eran parte del equipo que patrocina el Ministerio de Deporte ¿quiénes son ellos? Rodrigo Conteras ya les decía campeón del clásico RCN destacado en Vuelta a Colombia Nelson Soto Omar Mendoza Oscar Quiroz Rafael Pineda Jason Casallas y Winer Anacona que llega a reforzar por supuesto al equipo Colombia Potencia de la Vida con vasta experiencia en carreteras europeas Winer Anacona y ahora hace parte del equipo de Ricardo Mesa el equipo Colombia Potencia de la Vida que desde hoy empieza a recorrer estos 1400 kilómetros que llevan la Vuelta a Colombia desde Yopal hasta la Ceja Antioquia en 10 etapas y esperamos que le vaya muy bien al Colombia Potencia de la Vida les vamos a contar a ustedes detalles de la Vuelta a Colombia y les vamos a contar cómo le va al equipo de Ricardo Mesa en la Vuelta a Colombia recordábamos ayer la Vía Cuña Vuelta a Colombia Colmena el gran evento el gran evento le decía en la vieja radio pues mire pues es que está la versión 77 de la Vuelta a Colombia entonces estamos hablando de una carrera con muchísima historia y empiezan hoy las emociones con el prólogo allí en la capital de Casanare donde le deseamos éxitos a todos los equipos y en especial al de la casa al equipo Colombia Potencia de la Vida La entrevista 8 de la mañana 30 minutos esto ha sido una tractomula informativa hoy vamos como Fernando Gaviria pero esto está mejor dicho maravillosamente como Colombia Potencia de la Vida muy bien 831 a puro pedal como Mariana Pajón por favor uy en los remates de Mariana en los olímpicos totalmente si señor como olvidar eso 12 años de la unidad de restitución de tierra se están cumpliendo y para hablar sobre este tema nos acompaña como siempre su director Giovanni Yule bienvenido doctor Yule a Colombia Hoy Radio casi digo Colombia Potencia Colombia Hoy Radio Potencia Mundial de la Vida Potencia de la Radio Bienvenido director muchas gracias un saludo a todo el equipo periodístico igual manera a todos los oyentes y bueno estamos aquí para informarle a la comunidad colombiana todo lo que en estos 12 años precisamente de vida de esta institución en el marco de la ley 1448 del 2011 estamos cumpliendo el 10 de junio precisamente cumplimos los 12 años y estamos dando pues un informe sobre cómo va el ejercicio del derecho que tienen las víctimas que han sido desplazadas que han sido despojadas de sus tierras de sus territorios por el conflicto y la violencia cómo va este proceso cómo está respondiendo el Estado y el gobierno en el marco pues de la unidad de restitución de tierras bien 12 años de trabajo incansable en la unidad de restitución de tierras si tuviera que reducirlo a los tres más importantes pues son muchos logros en diferentes escenarios pero los tres más importantes en restitución en solicitudes en demandas y en recuperación de territorios para la defensa de las víctimas de la violencia o el conflicto en Colombia cuáles serían si nosotros tenemos un número de solicitos más o menos de 145 mil solicitudes que se han hecho hasta esta fecha y de las cuales han sido solicitudes que han sido inscritas 36 mil y esto ha tenido un resultado más o menos de 724 mil hectáreas en la ruta individual porque acordémonos que aquí una ruta individual y hay una ruta colectiva que tiene que ver con los pueblos indígenas y afros en ese sentido hemos avanzado y en la ruta en las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio colectivo tenemos también un ejercicio importante de igual forma podríamos decir que en estos 12 años se ha avanzado en lo que tiene que ver con un ejercicio de lo que ya se ha pasado a pos fallo en el sentido de que han sido más o menos más de 557 mil hectáreas que están en pos fallo que estarían en proceso prácticamente para algunas se han entregado pero algunas todavía no se han entregado de hectáreas a las víctimas ahí estamos haciendo una serie de ejercicios para mirar cómo hacemos unos cambios administrativos internos para mirar cómo logramos cumplir estos fallos estas sentencias lo más pronto posible porque ha habido mucha gente que todavía está esperando que se cumplan los fallos de los jueces ahí tenemos pues unas modificaciones que hemos venido haciendo tanto en el fondo como en el ejercicio de precisamente que transite rápidamente este pago a estos fallos así que podríamos dar esos datos de igual manera tenemos pues ya en lo que tiene que ver con la ruta judicial porque tenemos la ruta administrativa la ruta judicial y la etapa de pos fallo en la ruta judicial tenemos más o menos 20 mil procesos sentencias que ya se han dado y han arrojado más o menos en hectáreas 639 mil hectáreas que han sido ya están listas para en los estados judiciales y por supuesto de acuerdo a eso pues miraríamos cuando saldrían los fallos pero aquí también tenemos un resultado importante que tiene que ver con los números en cuanto a lo que tiene que ver con la ruta colectiva nosotros tenemos ahí más o menos 366 mil que ya están en pos fallo y en la ruta colectiva quiere decir que son procesos de comunidades indígenas y comunidades afros que pues ya tienen y en pos fallo ahí tendríamos más o menos entre todo más o menos 557 mil y en la ruta judicial estamos sobre las 6 millones 600 mil hectáreas que estarían en la etapa judicial eso significa que si logramos que los jueces los magistrados logren acelerar estos procesos y logremos pues tener rápidamente unos resultados importantes con estas sentencias podríamos estar dando un resultado muy importante para el país porque en el universo de todo el despojo territorial en Colombia sobrepasa las 14 millones de hectáreas eso es mucho de las 30 millones que deberían estar produciendo 14 millones del despojo más o menos es un cálculo muy general lógicamente no es como lo que hemos venido calculando se ha avanzado en más o menos 557 mil eso quiere decir que tenemos una tarea de más del 95% precisamente por hacer nosotros ahí tenemos un resultado en el sentido de que la vigencia de esta ley también se prorrogó 10 años pero ya caducó un año o sea que tendríamos prácticamente 9 años para lograr establecer de que las víctimas sean restituidas en más del 95% de la tarea que hace falta o sea que ahí tenemos un dato que no es precisamente muy pues tenemos una tarea muy acumulada un trabajo muy fuerte estamos haciendo todas las reglamentaciones internas para mirar cómo avanzamos rápidamente en este sentido director quiero aprovechar para preguntarle por una noticia que creo que tiene una incidencia absolutamente directa sobre la agencia de restitución de tierras y fue la aprobación esta semana del acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos eso cómo impacta directamente en el trabajo de la agencia de restitución de tierras en la unidad de restitución de tierras lo que vemos es de que la jurisdicción agraria y el tema que tiene que ver con los derechos colectivos a las comunidades campesinas lo que hace es precisamente reforzar ese camino porque si ya llevamos 12 años avanzando en el ejercicio de la restitución quiere decir que ya hay unos jueces que ya hay más o menos un camino en lo que tiene que ver precisamente con una jurisdicción que tiene que ver con tierras en este caso del despojo cómo se le restituye esas tierras que han sido despojadas a las víctimas y eso querría decir que lo que haría es fortalecer esto que nosotros estamos haciendo porque por supuesto nosotros ya los jueces los magistrados todas las personas que han venido liderando este proceso de la unidad de restitución de tierras son personas que ya saben ya conocen y serían pues muy importante el tema de la jurisdicción agraria porque lo que haríamos es reforzar ya este camino que Colombia ha iniciado y el gobierno nacional por supuesto ahora le damos mucho más fuerza con esto que se está aprobando en el Congreso de la República es muy importante para el campo muy importante para todos nosotros porque ya la tierra no va a ser una disputa económica y política sino que también va a ser un ejercicio jurisdiccional y teniendo en cuenta que aquí tendríamos que también fortalecer tres jurisdicciones la jurisdicción indígena la jurisdicción afro y ahora la jurisdicción campesina eso quiere decir que estamos avanzando en un pluralismo jurídico muy importante en lo que tiene que ver con el tema del territorio y la tierra en Colombia señor Yule importante también hablar sobre esas prioridades de la unidad de restitución de tierras en distintos territorios que durante años han sido como olvidados por decirlo de cierta manera me refiero a los Montes de María a municipios del departamento de Sucre Córdoba como tal ¿cuáles son esas acciones que se están implementando precisamente para llevarles soluciones a estas poblaciones? Bueno nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de gobernanza territorial que significa que estamos conversando directamente con las comunidades con las organizaciones con el movimiento social con el movimiento campesino con el movimiento indígena con el movimiento afro de tal manera de que podamos desde la unidad de restitución de tierra potencializar esas agendas territoriales que tienen las comunidades y el movimiento social para organizar una sola ruta en ese propósito estamos y allí hemos venido pues llegando a todas las regiones en una conversación directa con las víctimas y con las organizaciones y el movimiento social y por el otro lado de acá en la parte pues funcional institucional estamos haciendo todos los cambios pertinentes para que los tiempos los procedimientos y los procesos puedan ser mucho más expeditos mucho más rápidos porque lo que hemos visto es de que hay mucha talanquera a la hora de que las solicitudes puedan transitar pues con rapidez en la institucionalidad y ahí estamos tratando de lo que hemos dicho nosotros armonizar la ruta de la restitución para que muy rápidamente las víctimas puedan acceder a este derecho fundamental del tema de la restitución de sus territorios director no quiero terminar esta conversación sin hacerle dos preguntas las apuestas que viene para la unidad de restitución de tierras incluso en los últimos minutos hemos visto en el sistema informativo de presidencia de la república que el gobierno del cambio oficializa la ambiciosa meta de restaurar más de 753 mil hectáreas al 2026 con este fortalecimiento de esa diversidad judicial como usted lo ha indicado hablemos de los tres retos más importantes que vienen para la unidad en el corto, mediano y largo plazo y le quiero preguntar lo de los niños indígenas usted no se me puede ir de aquí sin hablar acerca de esa labor fundamental que hizo el doctor Yule las comunidades indígenas para encontrar a nuestros cuatro hermanos indígenas allí en la selva del Guaviare Bueno, lo primero lo primero es cumplir las sentencias que tenemos acumuladas ahí que de alguna manera no se ha podido darle cumplimiento por cuestiones diríamos más que ejercicios de de situaciones de a veces burocráticas pero también a veces de la falta de coordinación con las demás instituciones para darle cumplimiento a las sentencias y que las víctimas están esperando yo creo ahí estamos haciendo unas modificaciones del fondo de la unidad de restitución de tierras para que los procesos sean mucho más rápidos y podamos rápidamente sacar pues este acumulado que tenemos ahí lo segundo es que estamos en conversas con la rama judicial para mirar cómo logramos establecer el fortalecimiento de la rama judicial para crear otros juzgados de restitución para crear unos juzgados también que tengan que se dediquen exclusivamente a la ruta colectiva étnica y ahí estamos quedando unos juzgados étnicos y unos dos tribunales étnicos que nos ayuden un poco también a llevar estos procesos colectivos que han sido estancados y que han estado allí pero que no han sido no han sido tramitados en la unidad de restitución de tierras y lo tercero es que logremos en el marco de las solicitudes acordémonos que allí el 65% de las solicitudes habían sido negadas ahora lo que estamos haciendo es una revisión para que estas solicitudes podamos revocarlas nuevamente y volverles a abrir la posibilidad de que estas solicitudes puedan transitar en la unidad de restitución de tierras en los procesos que hemos venido ya reabriendo nos damos cuenta de que muchos de estas solicitudes en realidad las personas son sujetas de derecho de su restitución y ya hemos podido revertir más el 65% ya han sido aprobadas y el 35% por supuesto siguen siendo negadas pero en estos seis en estos nueve meses ya hemos logrado revertir ese indicador en las que hemos revisado de igual manera pensamos que es muy importante aquí que la fuerza pública nos ayude porque en el tema de la microfocalización tenemos más de 16 mil procesos que no hemos podido entrar a hacer nuestros trabajos puesto que allí nos da la posibilidad de entrar o no entrar en la fuerza pública pero ahí estamos tratando de mirar a ver si con la fuerza organizativa de las comunidades indígenas afros y campesinas y con sus autoridades con el ejercicio incluso en algunas partes donde es fuerte la organización podemos entrar pues bajo el amparo de las comunidades y que las comunidades también nos ayuden precisamente con su fuerza organizativa a hacer presencia a entrar a hacer ese trabajo entonces allí estamos nosotros desarrollando estas actividades y por supuesto la idea es que en la rama judicial podamos nosotros desembotellar esas más de 6 millones 600 mil hectáreas que estarían en los en los tribunales y en los juzgados de tal manera de que si lograríamos nosotros que eso salga en sentencias pues sería un dato muy importante y una noticia para el país por supuesto su merced ya habló con Leslie Soleini Tien y bueno obviamente el bebé la bebé pues la verdad yo fui a visitarlos a los niños ¿cómo los vio? no pues en primer lugar una alegría muy inmensa por verlos y ver como en su mirada se reflejada pues la fuerza de la vida yo creo que esa fue una emoción muy grande para todos nosotros los colombianos y muchas partes del mundo también que estuvieron pendientes y pensamos que allí hay unos mensajes muy importantes para el país el primero es que nuestra madre selva nos está mandando un mensaje en el sentido de cómo cuidar y proteger y salvaguardar a los niños no solamente los niños de los pueblos indígenas sino los niños de esta generación de la sociedad colombiana lo segundo es que cuando nos juntamos y nos unimos podemos lograr las esperanzas podemos lograr nuestros sueños porque ahí juntamos la táctica la fuerza y la sabiduría militar con la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y fue el camino espiritual el que nos permitió a nosotros precisamente conversar con la madre selva para lograr que los niños regresaran y lo tercero es que definitivamente aquí los héroes la heroína fue la niña mayor y los tres hermanitos porque supieron aguantar 40 días en la selva y eso es de acuerdo pues a su básico aprendizaje con su familia con su comunidad y cómo sobrevivir en una selva imagínense sin ninguna posibilidad pues que tenemos nosotros afuera sino que simplemente con su sabiduría lograron sobrevivir los 40 días hasta que la misión esperanza lograra encontrarlos entonces esas son las tres enseñanzas muy importantes y pensamos que fue una noticia muy importante para el país y el mundo tal cual noticia importante para el país positiva esperanzadora y justamente usted menciona la sabiduría ancestral y nosotros desde los micrófonos de Colombia Hoy Radio queremos descubrir esa sabiduría ancestral darla a conocer y en muchas ocasiones nos hemos preguntado cuál fue ese aporte de la sabiduría ancestral es decir el presidente lo escuchábamos en muchas intervenciones desde Alemania donde dice los ritos de las comunidades indígenas el hablar con la selva queremos conocer como en detalle cómo fue esa sabiduría ancestral implementada para encontrar a los niños con vida Bueno los pueblos indígenas afortunadamente dentro de la sociedad todavía hay unos mayores y mayoras que pueden conversar con nuestros espíritus de la madre tierra estos mayores y mayoras reciben precisamente esa sabiduría no del conocimiento humano sino el conocimiento de nuestra madre tierra de la sabiduría de nuestra madre tierra mediante precisamente los espíritus que están en nuestra madre tierra y precisamente cuando entramos a reforzar el ejercicio de la búsqueda lo primero que le enviamos un mensaje a todos los mayores de todos los pueblos indígenas del país es de que nos ayudaran a abrir camino espiritual abrir camino espiritual es que ellos se sentaran en todos los espacios y sitios sagrados de cualquier parte del territorio nacional y que desde ahí comenzaran a conversar con los espíritus en este caso con la madre selva y primero se abrió camino espiritual luego fue el proceso de conversa que ya tuvieron ellos allá con los mayores espíritus también de la madre selva y lo tercero fue el acuerdo que se estableció entre ellos para poder que nosotros lográramos encontrar los niños esta es una sabiduría que todos los pueblos indígenas tienen que tenemos y que por supuesto es una sabiduría que nos permite nosotros conversar hablar con nuestra madre tierra porque ella es la que nos orienta nos da la vida y precisamente nos da la posibilidad de la existencia no solamente a los pueblos indígenas sino a todos los seres humanos y si que funcionó y todos los colombianos y colombianas pusimos nuestro granito de fe de esperanza desde todas las expresiones con este rito hermoso la selva habló y permitió que nuestros cuatro hermanos regresaran y ese mensaje que dice finalmente el doctor Yure para que cuidemos a los niños en Colombia gracias director por estar en Colombia Radio no muchas gracias a ustedes bueno y un abrazo fraternal para todos los oyentes y todos pues los que no están bien bien 849 música para cerrar nuestro programa música Dani está con una mujer hermosa con este sol la artista divina su merced mucho más en el día de apá yo le pido anticipando el día del padre Dani oigan viernes música solecito y talento que más le podemos pedir a la vida para terminar esa semana bella y es que tenemos invitados como siempre como es costumbre en los viernes culturales en Colombia Hoy Radio artistas colombianos artistas emergentes talento bello bonito de nuestra tierra para que todos ustedes conozcan así que hoy les quiero presentar a una mujer bella talentosa pilísima además llamada Mara Borda que nos acompaña del informativo Colombia Hoy y que vino por supuesto con su guitarrista Mateo chicos bienvenidos a Colombia Hoy Radio Mara que chévere que nos acompañes y tener talento aquí en la casa de Nariño que chévere ustedes por invitarme muchas gracias bueno yo estaba por aquí charlando con Mara hace un ratico mientras escuchábamos el informativo y Mara es una chica muy joven que va a ser colega de nosotros próximamente porque estudia comunicación pero que además tiene un gran talento en las redes sociales con el tema de la moda con el tema de la música y yo le decía oye Mara tú desde cuando cantas y ella me dijo no pues yo prácticamente primero canté que hablé es correcto es correcto como te he comentado ahorita desde los tres años estoy metida en el mundo de la música del arte hago teatro canto bailo actúo y como te contaba yo me aprendí un libreto antes de aprender a escribir pues la música y el arte cuando uno la tiene en las venas definitivamente se siente y se nota Mara eres muy joven pero vienes apostándole a tu carrera a decirle no listo yo quiero hacer música paralelo a mi profesión y las redes sociales también te han ido ayudando a impulsar un poco ese talento estrenaste canción como ha sido ese proceso porque sabemos que a veces no es fácil entrar en la industria musical sobre todo si uno no tiene no sé que se yo un padrino una inversión muy alta cuesta cuesta llegar como ha sido ese proceso si es un poco complicado pero creo que se trata de un poquito de las personas que me rodean gracias a Dios tengo un productor increíble que es uno de mis mejores amigos está en Panamá se llama Cris que nos está viendo entonces le mandamos un saludo espectacular y hemos ido a medida que pasa el tiempo encontrando mi sonido con calma sin afanes soy joven hay tiempo y gracias a Dios nos ha ido bien hemos lanzado canciones que han sonado con las personas que les han gustado con las que se han podido relacionar que es para lo que estamos haciendo música entonces lo poquito que hay lo apreciamos pero sabemos que que con el tiempo vamos a ir creciendo vienen grandes cosas eso yo lo sé Mara para que entremos en materia porque lo que queremos aquí es escuchar a Mara con ese gran talento solo te voy a hacer una pregunta antes de escuchar la primera canción ¿cómo defines tu música? ¿qué tipo de música hace Mara? ¿qué vamos a escuchar? romántica alegre ¿qué hace Mara? ¿qué escribe Mara? es música para sentirse bien en casa y en todos lados es la música que cantas en frente del espejo ahí está entonces si usted está en casa si usted va en el carro si usted va en el bus no se está escuchando no le dé pena y aprendase de esa canción y tenga ahí en el referente a Mara Borda que nos acompaña hoy en el informativo Colombia ¿con cuál canción? vamos a ir cerrando esta mañana con 14 que la pueden encontrar en todas las plataformas digitales bueno aquí está Mara Borda con 14 como te digo que te quiero como te digo que yo pienso en ti cada 14 de febrero y cada trago me transporta ahí de donde te besé y la luna se perdía en tu mirada mientras decías que me amabas cuando te bailé el tema que en tu cabeza resonaba y ahora todo me acuerda a ti y es que tú, tú con esa actitud que me hace sentir que me hace soñar como volverte a probar y es que tú, tú con esa actitud te volviste adicción y la botella de ron no me puede ayudar porque pasa el tiempo y vuelvo a ti eres la droga que me hace feliz de pana no te quiero compartir tú eres mi verano en París y si quieres despacio esta noche yo te llevo al espacio y es que ese cuerpazo me vuelve loco yo contigo me caso y es que tú, tú con esa actitud que me hace sentir que me hace soñar como volverte a probar y es que tú, tú con esa actitud te volviste adicción y la botella de ron no me puede ayudar ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah bravo gracias me llamó la atención algo Mara y es que estaba escuchándote y pensaba oiga y es que si las mujeres también podemos dedicar canciones lindas claro y decirle al hombre oiga usted me llamó la atención está muy guapo oiga lo extraño claro además Mara ese fin de semana fin de semana de los papitos fin de semana de los papitos así que a mandarle un mensaje gigante un beso a todos los papis papitos a los papás que están en proceso a los papacitos también a los papacitos también a los que están lejos a los que están cerca a todos a todos un feliz de semana cargado de mucho amor aquí además los estamos celebrando también con música Mara y ya para terminar porque sabemos que el tiempo se nos va acabando vamos con una canción que sé que estrenaste que le ha ido muy bien que la gente se va a poder conectar con ella a través de todas las plataformas digitales de redes sociales Mara pero porfa porque ya nos están preguntando la gente dónde te puede seguir cómo te puede ver cómo puede seguirte en redes sociales porque aparte de la música es tiktoker monta mucho contenido en sus redes sociales y pueden ver también todo ese contenido claro me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mara Borda con dos A al final y igual en mi perfil de Spotify como Mara Borda pegado listo pues Mara Borda nos ha acompañado hoy en Colombia hoy radio con buena música con un sol delicioso vamos terminando esta emisión un fin de semana que llega con puente festivo así que un beso gigante para todos en casa Mara con cuál canción vamos a terminar vamos con tu amor listo aquí está tu amor de Mara Borda en el informativo Colombia hoy te vi pasar cruzamos la mirada y no hubo vuelta atrás mi adicción mi adicción tu sabor verano eterno es así tu calor tenerte aquí tan cerca de mí salen melodías dulces que me acuerdan a ti rojo es el color de los besos que me dan bajo el sol es que tu amor me hace sentir que somos libres para vivir en una realidad en que tú y yo estamos solos los dos euforia multicolor ojos que son reflexión de tu mundo que encapsula tu hermosa adicción y siempre quiero más en ti quiero nadar y no respirar más tenerte aquí tan cerca de mí salen melodías dulces que me acuerdan a ti rojo es el color de los besos que me dan el sol es que tu amor me hace sentir terminamos la emisión de esta semana en Colombia Radio muchas noticias adelante en este fin de semana el puente festivo el día del padre con toda la información en segundos entrevistas con alma de país en dirige Patricia Pardo y cerramos nos vemos el lunes nos vemos el martes este viernes con información positiva y por supuesto vernos el viernes el martes a las 6 de la mañana nos vemos el martes chao nos vamos con esos mensajes tan lindos Mara porque tu amor me hace sentir que somos libres los dos además también en el mes del orgullo pues que bonito hablar de eso del amor del amor libre así que bueno con este mensaje lleno de amor de buena energía de música de solecito terminamos este fin de semana además informativo en Colombia Hoy Radio Mara muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes por invitarme espero que la hayan pasado rico que les haya gustado todo y les mando un beso así es Mateo para ti también muchísimas gracias para ustedes un beso gigante terminamos esta emisión de viernes con buena música en el informativo de Colombia Hoy feliz fin de semana este contenido fue financiado con los recursos del Fondo Único de TIC el Fondo Único de TIC que es el Fondo de TIC que es el Fondo de TIC que es el Fondo de TIC